Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le doy la bienvenida a todos ustedes, ¿qué tal Jorge?, al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Vamos a desarrollar en el día de hoy el Seminario Anual del CARI, CARI 41. Lo hemos titulado La Política Exterior Argentina hacia los Centros del Poder Mundial. Siempre comenzamos meses antes a discutir el temario del Seminario Anual. Este año, evidentemente, cuando discutíamos teníamos muy presente la situación del trámite importantísimo democrático que tenía que cumplir la República Argentina, que era elegir al Presidente de la República y a las Cámaras. Nos pareció que en esa situación una revisión para poder fundar cambios o continuidades era necesario y ver cómo estaba la visión nuestra respecto de cada uno de los centros de poder mundial. ¿Juan? 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 ¿Juan Bataleme? ¿Juan Bataleme? ¿Juan Bataleme? Póngale una silla acá al embajador. Sí. También teníamos otro desafío que era, eso es lo que nos interesaba como Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales hacia toda nuestra Constituency, hacia todos nuestros integrantes, adherentes, consultores, consejeros. Ahora bien, el CARI, como ustedes saben, tiene una dinámica de trabajo muy particular. El trabajo de la Casa de Todos los Días, que ustedes reciben los datos, se hacen los comités, se hacen los institutos y se hacen los grupos. Y el CARI tiene clarísimo una intelección de la realidad internacional, yo diría internacional y global, es decir, no perdiendo nunca de vista el mundo, pero después en el día a día tiene una visión en algunos casos, que son justamente estos comités, institutos, muy puntualizada. Es decir, hay una mirada necesariamente de carácter global y una mirada de carácter sumamente específica, por eso tenemos, diría yo, no quiero molestar a nadie, hiperespecialistas en temas y tenemos hipergeneralistas. La idea de este seminario es satisfacer, en la medida de lo posible, los requerimientos de los dos. Para que los hipergeneralistas aterricen un poco más en realidades terrenas, geográficas y concretas, y los hiperespecialistas miren un poquito más en términos de que lo que ellos están haciendo se encuadra dentro de una concepción de carácter global y de fuerzas que actúan al margen de lo específicamente que están haciendo. Creo que cada uno de ustedes es lo que vive en los comités a los cuales asisten permanentemente. Comités que llevan el trabajo a un detalle, a una intensidad, a una actividad increíble, por ejemplo, que son específicos de regiones. Pues bien, cómo está mi región en el mundo, qué significa mi región en el mundo, qué significa este país que estoy analizando en el mundo. Y para el mundo, para los generalistas, qué significan cada uno de esos actores. Esa fue, si ustedes quieren, la idea que subyace en el planteo, que en general subyace en casi todos los planteos que hacemos, pero en este año particular, habida cuenta de la coyuntura y la necesaria evaluación y revisión que se hará de los cuatro años de política exterior, está claro que pondera. No porque no tengamos un grupo de consenso que se dedica justamente a analizar esto en forma particular, o el grupo de inserción internacional manejado por dos consejeros de la casa y un grupo de concorrentes realmente muy significativo y muy activo. Por eso, y en una simplificación, yo diría, no extrema, pero en una gran simplificación, preferimos llamar la política exterior argentina hacia los centros del poder mundial. Debo decir que antes el nombre que habíamos pensado era la Argentina internacional, constantes y modificaciones. Otra idea que se había planteado, le estoy comentando todo lo que fuimos analizando, pasado, presente y futuro. Bueno, preferimos encuadrar por un problema también organizativo para la presentación. Yo diría que en términos, este año, sumamente claros, geográficos y fácilmente accesibles e interpretables para todos. Sobre todo pensando en los grandes seguidores ahora, que cada día son más, que tenemos en las redes. Por eso hoy se está desarrollando de esta manera. Por eso nos pareció que Argentina y su política exterior hacia Estados Unidos, China y Rusia, que será el panel que a continuación escucharemos. Argentina y la política exterior hacia la Unión Europea, el segundo. Y Argentina y Brasil, específicamente en este caso, un actor, una bilateral, nos parecía que era, en última instancia, que cubría lo máximo que podemos cubrir, no todos seguramente, pero sí temas de mucha relevancia que en este momento están en el medio de debate, de discusión y que van a perfilar la política internacional del próximo periodo constitucional. También este año introducimos un cambio interesante que va a ser un conversatorio entre dos figuras, una de los medios y una figura de la academia e integrante del Comité Ejecutivo de la Casa, como es Fontebecki y Fraga, porque nos pareció interesante también hacer un wrap-up, una culminación que nos permitiera ver cómo se da ese overlapping entre los centros de pensamiento y la comunicación y la difusión a la sociedad a la cual le debemos nuestro servicio. En orden a no quedarnos solamente en los trabajos de los especialistas, analistas, como una élite intelectual, sino que esto tenga una democrática participación urbietorbe, es decir, a cualquier ciudadano que tiene todo el derecho del mundo a saber las cosas de la política internacional como de cualquier otra materia que tenga que ver con su destino. Bueno, por todo lo dicho, me enorgullece particularmente hoy invitar a subir al podio a los analistas del próximo panel, Argentina y su política exterior hacia Estados Unidos, China y Rusia, Lourdes Puentes, Francisco de Santibáñez, Pablo Tetamanti, Modera Dá y muchas gracias Jorge Rosales. Última cuestión que les quiero comentar. Mi agradecimiento particular a todos los que trabajaron en CARI para esto, en particular al señor Secretario Académico Juan Bataleme, pero al equipo de comunicación con Guillermo García y Florencia, al equipo de relaciones institucionales también que tenemos en el caso de justamente Gustavo Martínez que nos está representando en este momento en un seminario internacional, y a todos los que hacen, todo el staff que hace posible todo el esfuerzo este durante el año. Y uno muy especial a los que, a ustedes, a los que hacen posible que el CARI exista. En esta asamblea, en la asamblea que se desarrolló hace algo más de un mes, dimos cuenta de la actividad del año. Estamos en el tope de actividad promedio diaria, superior a la 1,3 por día, calendario. Y creo que tanto en cantidad, que es interesante, pero en calidad, que es lo que más nos interesa, el CARI sigue esa tradición que Carlos Manuel Muñiz y los padres fundadores establecieron para esta casa. Esa tradición, con toda una visión de futuro y de transformación, evidentemente ustedes son los que la protagonizan y la garantía de que continúen. Por todo ello, a los que había solicitado que pasaran al podio, les ruego por favor. Y hoy sí les voy a pedir a todos ustedes, antes de comenzar esta reunión, un aplauso para los que históricamente ya no están, y hoy están presentes, hacen la vida del CARI. A todos ellos, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias Alberto, es un honor para mí poder compartir con ustedes y en esta mesa coordinar uno de los temas más desafiantes que tiene la Argentina que es el diseño de política exterior en un mundo que ha cambiado y que está cambiando y que tenemos que empezar a entender y comprender nuevas herramientas para poder ver de qué modo el mundo, este mundo, nos va a impactar en la vida cotidiana. Y creo que esto es uno de los grandes desafíos que nos afronta. Estados Unidos, China y Rusia, son los tres temas que vamos a abordar. Y en esta mesa me acompañan Francisco de Santibáñez, es Global Fellow del Wilson Center y miembro del Comité Ejecutivo del CARI. Pablo Tetamanti, embajador Pablo Tetamanti, que actualmente es miembro de la unidad del G20. Y Lourdes Puente, la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina. Vamos a tener 10 minutos, aproximadamente 10 minutos para la exposición y después preguntas, que es donde vamos a entrar seguramente en mayor detalle a partir de sus exposiciones. Yo planteaba al principio esto de entender cuáles son las nuevas herramientas que debemos empezar a diseñar para comprender la política exterior. Me parece que estamos, los que no venimos de la diplomacia y que estamos tratando de entender el giro de la política exterior, cómo empezamos a abordar con miradas que rompan estereotipos con los cuales siempre abordamos la política exterior y la interpretamos de una manera quizás equivocada y llegamos a resultados equivocados. Por eso el gran desafío, y coincide además con un cambio de tiempo político en la Argentina, es ver de qué manera podemos ensamblar una política exterior que sea continuidad y no ruptura en este tiempo de la Argentina. Bueno, entre todo agradecer por la invitación al seminario. Y mis comentarios, para empezar mis comentarios, creo que lo principal para entender cuál debe ser la política exterior argentina hacia los centros de poder mundial, es entender el escenario internacional que enfrentamos. Y yo creo que este escenario internacional está definido por una creciente bipolaridad, más que una multipolaridad. Y para entenderlo siempre es bueno ver los datos duros. Y si uno ve el tamaño de las economías mundiales, según el Fondo Monetario, en paridad de poder de compra, nos muestra que China hoy en día representa el 18% de la economía mundial, Estados Unidos el 15% y le sigue India con el 7,5%. En términos de gasto militar, según el Instituto de Estocolmo, Estados Unidos destina el 35% del gasto mundial total, China el 13% y luego le siguen Arabia Saudita, Rusia e India con aproximadamente el 4%. Lo que quiero destacar acá, por un lado, es la cercanía a algunos aspectos del poder de Estados Unidos y de China, pero ante todo la distancia con otros estados. Y esto lo que quiero decir es que estamos ante la presencia de dos grandes poderes. Esto no quiere decir que el tercer país que forma parte de este panel, que es Rusia, no tenga importancia, tiene una enorme importancia como una potencia militar, energética, como una política exterior que en mi opinión ha sido realista y racional en muchos aspectos y que lo convierte en un jugador importante. Pero este creo que es el primer punto para entender cómo debemos relacionarnos con el mundo. Esta relación entre China y Estados Unidos, como ha pasado a lo largo de la historia, y de esto ya hay varios libros escritos y cierto consenso, genera inestabilidad en el sistema internacional por el simple motivo de que una potencia hegemónica ve, percibe el crecimiento de una nueva potencia mundial y esto genera una serie de incertidumbres y de mecanismos por los cuales los grados de tensión pueden incrementarse fuertemente. Esto no quiere decir que estas tensiones, estas incertidumbres culminen en una guerra, pero sí que los grados de tensión y de conflictividad política y diplomática pueden incrementarse. Y de hecho, en parte esto ya lo estamos viendo, con una serie de diferencias importantes que creo que hay que notar respecto al que fue el último gran conflicto estratégico entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Tres puntos centrales. Uno, China tiene un poder económico muy superior al que tuvo la Unión Soviética en su momento y esto cambia la dinámica de la relación entre las dos grandes potencias. Un segundo punto positivo para disminuir los niveles de riesgo y de incertidumbre es que el factor ideológico acá no es central. En la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos tuvimos dos formas de entender la sociedad muy diferentes y eso incrementaba los niveles de incertidumbre, de falta de entendimiento y de competencia. Hoy en día eso no está tan presente. Y un tercer punto, sin detenerme demasiado, pero señalar que es parte de los debates estratégicos hoy en día, es que algo que vuelve dificultosa esta relación y el contexto internacional actual es los ataques cibernéticos, la guerra cibernética. ¿Por qué? Porque en el conflicto pasado entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la lógica que imponía la presencia de armas nucleares era más simple, decía en todo sentido. Tenía costos potenciales enormes, pero la posibilidad de la identificación de un ataque nuclear y la posible retaliación en la misma medida, disminuía los grados de incertidumbre. Hoy en día es muy difícil identificar los centros de los ataques cibernéticos y no está muy en claro cómo se debe retaliar ante esa situación. Y esto genera un grado adicional de incertidumbre en el sistema internacional. Pero lo que sí se mantiene de la guerra fría es la lógica de que un conflicto directo entre las dos potencias se prácticamente suicida debido a la presencia de armas nucleares. Y es muy probable que la conflictividad que viene en los próximos años tenga lugar en otras regiones del mundo en donde las grandes potencias resolvan en parte sus disputas a través de Estados proxys o incluso dentro de otros Estados tomando parte. Y acá quiero como advertencia señalar el caso de Yemen. Yemen es un Estado pequeño con un Estado sumamente débil que en parte hoy es víctima de un conflicto que es alentado por potencias regionales en el Medio Oriente. Y yo creo que esta es una advertencia hacia los países medianos y pequeños respecto a la necesidad de tener un Estado con capacidades, una política estratégica y una clase dirigente que defienda el interés nacional. Yendo, acercándonos a la realidad argentina, yo creo que este conflicto entre China y Estados Unidos, que es como las mamushkas rusas, que aparentemente es un conflicto comercial, pero si uno abre hay un conflicto tecnológico. Pero si uno va un poco más al fondo lo que se da cuenta es que es un conflicto político y la tecnología y el comercio son instrumentos de este juego mayor que tiene suma importancia. Y a diferencia de lo que sucedió en la Guerra Fría, China tiene una presencia económica mucho mayor en América Latina que la Unión Soviética por la compatibilidad comercial con los países del cono sur, que China ya es el principal socio comercial de la mayoría de los países del cono sur. Y tampoco existen las barreras culturales que existieron en esa época para impedir la llegada del rival de Washington. Ni la Iglesia Católica ni el sector privado se sienten amenazados en su existencia por la presencia de un nuevo jugador extra regional, como es el caso de China. Y esto posiblemente lleve a que tengamos que estar más atentos en lo que pasa en nuestra región, porque este conflicto a nivel global también se va a trasladar y se está trasladando a nuestra región. En el caso particular de Argentina, todos sabemos que hay temas ya de disputas donde la posición de las dos potencias son diferentes, la base espacial en Neuquén, la adopción de la tecnología 5G, tecnología nuclear, que son temas que creo que cada vez tenemos que prestar mayor atención la sociedad civil argentina, estudiarlos y ante todo tener un pensamiento estratégico que defienda el interés nacional. Para terminar, ¿qué tenemos que hacer ante este escenario? ¿Cuál debe ser nuestra política exterior ante los centros de poder y hacia las nuevas realidades del conflicto entre grandes potencias? Yo creo que hay una respuesta fácil, que es la que más conocemos y que es la respuesta adecuada en el corto plazo. Y esto es sacar provecho, el mayor provecho posible de nuestras relaciones comerciales y económicas con las dos potencias. Al fin y al cabo, Argentina es un país subdesarrollado que necesita crecer, necesita comerciar y hay beneficios muy claros de tener una buena relación con Estados Unidos, el acuerdo con el Fondo Monetario es un ejemplo, el desarrollo de vaca muerta que necesita el ecosistema de las empresas americanas de hidrocarburos no convencionales de suma importancia, pero también lo es China, que es el gran socio potencial en términos de asistencia financiera para grandes proyectos de infraestructura, incluyendo los que se relacionan con vaca muerta. Pero esta estrategia no depende solo de Argentina, también depende de las posiciones que adopten las grandes potencias. Llega a un cierto nivel tal de tensión potencialmente que Argentina no pueda sostener una estrategia de no entrar en conflicto con las dos potencias y mantener las buenas relaciones. Ante ese escenario yo creo que hay cuatro puntos que tenemos que trabajar como sociedad en el mediano o en corto o mediano plazo. Uno es incrementar las capacidades estatales, modernizar las fuerzas hermanas que están abandonadas en las últimas décadas en gran medida, fuerzas de seguridad, aparatos de inteligencia, la alta burocracia estatal. Segundo punto, tener un sistema productivo que sostenga esta estrategia y nos permita alcanzar un grado de competitividad internacional. Y en ese punto me gustaría señalar, que tiene más que ver con el panel que nos sigue, pero la importancia del acuerdo estratégico con la Unión Europea y Mercosur, no tanto para incrementar el comercio, sino para facilitar la llegada de inversiones y las inversiones de los propios argentinos debido a la existencia de reglas más claras y estables en el tiempo. Un tercer punto es empezar a coordinar la política exterior en temas relacionados al conflicto entre China y Estados Unidos con nuestros vecinos. El peor escenario posible para Argentina y todos los países de Sudamérica, en mi opinión, es que empecemos a tomar bandos distintos en este conflicto y América Latina se convierte en un escenario similar al de la Guerra Fría en donde lleguemos a conflictos regionales que no representan nuestros intereses, sino porque simplemente somos peones de otro juego y no nos damos cuenta. En este caso, la clave está la relación con Brasil, decidió logizar la relación con Brasil y entender que de esta relación es la base, el pilar sobre el que se sostuvo la paz y la estabilidad de la región en las últimas cuatro décadas y que no hay que perder. Y un último punto que tiene que ver con este seminario, con el CARI y la sociedad civil argentina en general, es la necesidad de pensar estratégicamente cuál es nuestro interés en el largo plazo, llegar a ciertos niveles de consenso en donde una estrategia se mantenga a través de los gobiernos y haya cambios tácticos de cómo llevarla adelante, pero si no tenemos esa continuidad, vamos a perder el respeto de los otros estados, nos vamos a volver menos influyentes y eso nos va a perjudicar estatalmente. Relacionado con eso, un tema que estoy advirtiendo, me parece preocupante que tenemos que prestarle mayor atención, es la figura de los profesores a tiempo completo, investigadores en las universidades públicas y privadas en Argentina se está debilitando, cada vez tenemos menos gente pensando estos temas en el largo plazo y esto requiere de recursos y tiempo y compromiso y eso yo creo que es una responsabilidad de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias Francisco. Lourdes. Bueno, gracias Jorge, buenos días. Muchas gracias al Secretario Genémico, Juan Bataleme, por la invitación, al CARI, en la persona de Adalberto, y a todos los que están participando, muchos de una trayectoria de la que me gustaría escucharlos para seguir aprendiendo. Así que agradezco la oportunidad de poder compartir mi mirada con la gran cantidad de personalidades que veo acá. Cuando me puse el papel a pensar qué podría transmitir distinto a lo que creo que muchos de acá a este tema lo tenemos trabajado y tenemos un pensamiento, me acordaba de algo básico y que todos estudiamos en su momento, que era lo de Tucide desde la carta de Melos, ¿no? Esa discusión, la recuerdo porque, por si alguno recuerda, entre los atenienses y los ciudadanos de Melos, porque Melos quería ser independiente y los atenienses decían que los débiles no tenían derecho a la autonomía, ¿no? Las razones del derecho intervienen cuando se parte de igualdad de fuerzas, decían los atenienses, mientras que en caso contrario los más fuertes determinan lo posible y los débiles lo aceptan. Y a partir de eso, tan realista, Tucide, dentro del realismo, los matices, ¿no? Si somos más idealistas, pensamos que a través de los regímenes, en las instituciones limitamos esa posibilidad de los poderosos, si somos realistas dividimos la estrategia o nos unimos a otros para tratar de pelear con más fuerza, piloteamos entre los poderosos o sacamos, para sacar la mejor ventaja posible, acá los atenienses nos dirían que eso no es posible, porque no es posible la neutralidad, o el hijo ser cola de ratón. Y ahí me acordé de una época donde yo estaba siguiendo mucho más cerca los temas regionales, en el 2003 cuando Chile, que Chile siempre se asumió, no digo cola de ratón que parece despectivo, sino sí como parte de un occidente que defiende y mucho más funcional a los intereses americanos, pero consciente, haciendo, sobre todo vinculado a su modelo de desarrollo. Y me acuerdo cuando los chilenos peleaban en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, oponerse a la decisión de Estados Unidos de entrar en... de seguir en Irak, de la guerra con Irak. Y lo que pasó en ese momento fue muy interesante, una presión enorme de Estados Unidos con Chile, enorme. Encontraron que los espiaban en la embajada, después se descubrieron algunas discusiones muy interesantes, no me quiero centrar sobre todo en este tema. Y Chile estaba por firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo amenazaba con que no lo firmaba. Y Chile mantuvo la posición junto con México y se opuso. Y firmó el Tratado de Libre Comercio un poco más tarde, pero lo firmó. Bueno, quiero decir que también ahí, aún eligiendo ser cola de ratón, había algún margen de autonomía. Brasil y Argentina eligieron otro modelo de desarrollo y eligieron otra estrategia, quizás. Pero lo que me hacía pensar esto es que el siglo XXI, que es un poco el siglo de la diversidad, justamente un poco por lo que decía Francisco, no requiere hoy ese tipo de alineamientos que en su momento en la Guerra Fría se nos exigía o se nos pedía, en la Guerra Fría y la posguerra fría. Sino que hoy la gran diversidad de actores y la gran diversidad de temáticas y la enorme presencia de la sociedad civil, la enorme presencia de la sociedad civil y de los actores privados, plantea muchísimas más alternativas, incluso para los débiles. Es decir, ya no es solo que el régimen era el que te ayudaba a limitar, sino que hay un montón de estrategias para estudiar y para pensar en función de cómo vincularte con el poder. Y creo que esto es lo que nos presenta un desafío bastante distinto. Por eso me gustaba tomar unos minutos para hablar de la construcción de la política exterior. Porque creo que en el fondo es en la construcción de esa política exterior que podemos vincularnos mejor con el poder, que es de lo que estamos hablando. Y ahí creo que hay dos cosas que me parece que es donde tenemos que trabajar un poco más. Y no me quiero apartar del tema de Estados Unidos, China y Rusia, sino para ir ahí. Uno es lo que decía Francisco del escenario global, o sea, estudiarlo. Y estudiar lo que significa, más inteligencia. Pero cuando yo digo más inteligencia, tengo alguna de formación profesional por haber pasado por el sector. Pero básicamente porque pasé, lo digo, es articular todos los lugares que Argentina tiene para mirar el mundo, que hay muchos en la Argentina. Uno es el académico que mencionaba Francisco, que hay que reforzarlo, pero que hoy lo que hay lo hace, lo estudia. Pero es enorme la cantidad de formas que tiene la Argentina para mirar el mundo y para sumar en el análisis. Por eso creo que la inteligencia entendida como proceso, como información que se procesa en función de un interés, tiene que volver a ser revalorizada para la política exterior. Creo que hoy en las mesas de mirada del escenario global hay que enriquecerlas, que no alcanza con las miradas que teníamos antes. Y el segundo punto es que la política exterior es un instrumento del desarrollo de nuestra comunidad política, es algo que para todos es una verdad de perogrullo, pero que si nosotros no definimos los intereses nos va a costar mucho vincularnos en política exterior. Y ahí es como todo, no voy a decir en el CARI que la política exterior es una política de Estado, porque vivimos trabajando y pensando en esos temas, pero la realidad es que si nosotros no logramos articular entre todos, y ahora quiero hablar un poquito de ese todo, cuáles son los intereses con los que nos vamos a vincular con los poderosos, va a ser muy difícil que logremos acobre ventaja en algo. Y en ese sentido, me parece que esa construcción no va a agotarse solamente como está planteado hoy desde el punto de vista político con los acuerdos del Congreso. Todos los cuestionamientos que hoy tiene la antena de China nos reflejan eso, la realidad que salió con acuerdo del Congreso y sin embargo no agota las dudas que generan un montón de otros espacios que hoy quieren opinar y participar. Entonces, me da la impresión que en la construcción incluso de la política exterior, pero sobre todo en la construcción de la definición del interés nacional, necesitamos incorporar a todos los sectores que son tan ricos en la Argentina y que tienen participación en la vida social y política argentina. Y estoy hablando, por empezar, de los actores subnacionales. Hoy justo antes de llegar acá, me llegaba un audio de algunos que estaban hablando de este tema de Brasil que mencionaba Francisco y la cantidad de lugares subnacionales, universidades y sociedades intermedias que están articulando y tratando de generar que no se genere un conflicto. O sea, hoy no solo todo se maneja desde la política, aunque lo ideal sería que la política lo conduzca. Y digo lo ideal porque yo creo que la política es la que está llamada a articular los intereses de todos. Lamentablemente, según el latino barómetro, 8 de cada 10 latinoamericanos creen que la política trabaja para sí mismo, es un sector más que puja. Y no es lo que está llamado a ser, que es la articuladora de todos los intereses que hay. En un mundo con tanta diversidad, es lo que trae mayor crisis. ¿No? Y el otro tema que quería dejar dicho en esta construcción del interés, me parece que lo que los poderosos están discutiendo hoy es la defensa del trabajo propio. Cuando Trump se enoja con China, está defendiendo el trabajo americano. Cuando China defiende sus intereses, me acuerdo cuando nos dejaron de comprar aceite porque ya lo producían, están los chinos, los americanos y todos los países buscan sus propios intereses. Hoy, para mí, uno de los más importantes temas por los que se está peleando es por el trabajo propio. Argentina en ese punto tiene una debilidad enorme porque necesita darse una respuesta al desarrollo vinculado al trabajo. O sea, todo este tema de la pobreza y eso está muy vinculado al trabajo. Si esa discusión, si en las agendas de discusión no tenemos claro ese punto, vamos a entregar cosas pensando que ganamos otras y vamos a estar favoreciendo el trabajo de otros países. Así que me parecía importante saber que... O sea, tener esta mirada de que hay en la discusión una idea de que estamos debatiendo trabajo. No son bienes, no son servicios, es trabajo para los propios. Y eso que trae todo lo demás. Frente a eso creo que para vincularnos con Estados Unidos, China e incluso Rusia y la Unión Europea y todos los países, establecer la agenda, fijar objetivos y determinar cursos es prioritario. Pero vuelvo a decir, es prioritario con todos los actores. Entonces, me acuerdo una vez que fui a dar una charla en Mendoza sobre inteligencia y un funcionario me decía, yo necesitaría que las embajadas estén mirando los temas hídricos porque tenemos que resolver el problema hídrico. Bueno, toda esa... O sea, si no hay una mirada de lo que está pasando en el país y de qué manera resuelve el país, no vamos a saber de qué manera ir a las agendas. Recién antes hablaba con Pablo y él me decía, me hablaba del grupo del G20 y la cantidad de temas que hay en las agendas que no se conocen. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que enriquecer, que no se puede simplificar en si estoy con los americanos o si estoy con los chinos. Es si estoy con Argentina. Y ahí voy a decir algo que yo lo pienso y me alegra que Francisco también. Yo creo que Argentina no tiene destino solo en el mundo que viene. O sea, la región tiene que pensar de qué manera encuentra, no organizaciones que nos unan, porque de esos hay miles, sino hechos concretos por los que pelear juntos. Creo que un montón de mecanismos ya se está dando y se fue dando en su momento. Incluso en el G20 me parece que hay un montón de ejemplos. Pero si en lo básico y en lo más importante y en lo más estratégico, no coordinamos con Brasil para empezar, pero quizás con Brasil y Chile. Creo que ahí es donde vamos a estar más debilitados. Coincido con lo que decía Francisco, la pelea de China y Estados Unidos, que es por tecnología, pero que es por trabajo propio, es la de ellos. Si nosotros, para vincularnos con el mundo, vamos a pelear por el trabajo de ellos, creo que los que vamos a perder son los argentinos, los latinoamericanos. Con lo cual, lo que me preocupa muchas veces cuando vemos estos temas, es que seguimos mirando a Brasil como un competidor, y hoy, más que nunca, y en este mundo diverso, lo necesitamos como aliado. Con lo cual, creo que podemos tener diferencias, porque como decía recién, creo que se acabó el discurso único. Entonces, hay un montón de temas donde podemos acordar con Brasil, y quizás haya en otros, quizás cuando discutamos política de género, tengamos posiciones diferentes por la posición que tiene ahora su gobierno. Quiero decir, puede ser que hayan temas que diverjamos, pero necesitamos determinar cuáles son los temas estratégicos, que en el desarrollo nuestro, nos van a hacer la diferencia. Y ahí me animo a tocar un tema que me es caro, que tiene que ver con la vanguardia tecnológica que Argentina tiene en el tema nuclear y espacial. Acá hay mucha gente que sabe de eso, y no voy a ahondar, pero la realidad es que Argentina, tanto en lo espacial, satelital, en la capacidad todavía inconclusa, pero muy cerca de poder hacer vectores para poner satélites en el espacio. Nosotros tenemos ahí algo que si lo potenciamos con Brasil, en vez de competir, dadas los pocos recursos que tenemos, de verdad podemos estar, y de hecho estamos, pero podemos hacerlo con más fuerza en todas las mesas de negociación que vienen. Algo que está pasando en los nuevos regímenes internacionales es que ya no participan solo estados, sino que empieza a participar el sector privado y las ONGs. Eso que yo lo pido hacia adentro, digo que me parece importante hacia adentro, me parece que lo tenemos que tener visto. El otro día Gustavo Vélez decía que así como hay un acuerdo de París, habría que empezar a impulsar un acuerdo en el tema de... porque hay un calentamiento tecnológico, como hay un calentamiento medioambiental y un calentamiento tecnológico, y que habría que haber un acuerdo vinculado a todo lo que es la ética de la inteligencia artificial y de todo lo que viene de la tecnología. Bueno, en ese acuerdo para estar es importante que empecemos a pensar en estrategias. Por eso digo, el mundo que viene tiene muchos desafíos que nos impulsa más hacia adelante que hacia atrás. Por eso, para terminar, lo que me gustaría dejar es que la única manera de mejor vincularnos con el poder, y bueno, tenía acá cuáles son un poco los intereses que tenemos con cada uno de los países, pero creo que todos ustedes los conocen, es alineando y teniendo claro qué es lo que queremos nosotros. Si de verdad nosotros sabemos por qué vamos, creo que es muchísimo más fácil conseguirlo. La debilidad nuestra no está tanto en ser un país subdesarrollado, en desarrollo, potencia media, como lo queramos poner. Está en no tener claro qué es lo que vamos a buscar en las mesas cuando vamos a negociar. Cuando nosotros lo tenemos claro, es mucho más fácil, incluso con los amigos. Gracias. Gracias, Lourdes. El turno del embajador Tetamanti. Muchas gracias, y gracias sobre todo al CARI por haberme distinguido invitándome a participar de este panel hoy. Pido por favor que me hagan señal porque me suelen quejarse porque hablo muy bajo y los que están al fondo del salón a veces no escuchan lo que digo. Y habiendo escuchado a los adores anteriores, voy a cambiar levemente lo que pensaba decirles. Creo que nosotros tenemos que tener en claro que si no nos sacamos de encima algunos preconceptos va a ser muy difícil que entendamos lo que está pasando. Creo también que lo que estamos viendo ahora no es una crisis de un sistema, creo que estamos en una etapa de transición donde se van a redefinir un montón de cosas. Y la primera de ellas es una crisis del multinacionalismo. Y uso la palabra multinacionalismo porque hay dos cosas que están en crisis. El sistema generado después de la Segunda Guerra Mundial, que fue creado para 54 estados y sobrevivió más tiempo que estaba previsto gracias a la Guerra Fría, se encuentra hoy con 193 países y no responde a esa realidad. Por otra parte, se montó sobre la idea de que había una agenda norte-sur. Esa agenda norte-sur estaba montada sobre la utilidad que tenía la agenda este-oeste. Cuando se rompe la agenda este-oeste, la norte-sur desaparece. Y por lo tanto se redefinen quiénes somos los que quedamos en el sur y qué es lo que tenemos en común y con quién estamos hablando. Pero además es una crisis multinacional porque escapan al control de las naciones muchas de las cosas que están ocurriendo hoy. Es fácil, la verdad, de la parte digital, pero esto tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la posibilidad de que yo venda un producto que se produzca en 3D en otro país y nadie se ve, ¿quién lo vendió? ¿Quién lo compró? Y por eso en la unidad G20 se preguntan quién le puede cobrar impuestos a esta operación comercial, por ejemplo. Pero eso inmediatamente se liga con otra cosa, que es lo que todo el mundo ve todos los días, que es la utilización de las redes para fines que no son claros y donde es muy fácil criticar a un país porque intervino en los procesos electorales de otro, o incluso que generó la primavera árabe, como decían muchos los países árabes, o que directamente son los culpables de algunos actos terroristas como hace poco Nueva Zelandia planteó después de los episodios de Crash Church. Lo cual lleva de nuevo al tema del control o no control de estos sistemas de comunicación. Todo este tipo de discusiones carecen de control nacional, entonces es muy difícil que las naciones en un esquema multinacional puedan controlar lo que no pueden controlar por sí mismos. Y esto es un desafío muy importante. La segunda cosa es, creo yo, que no hay una redefinición de actores principales. Y me atrevo a hacer una postura personal, yo creo que nos encontramos en este momento con una serie de actores que están jugando un papel conservador. Y creo que las grandes potencias juegan un papel conservador. Creo que Estados Unidos juega un papel conservador, creo que Rusia juega un papel conservador, creo que Europa juega un papel conservador, tal vez el que es menos conservador sea China. Y explico, es fácil creer que Trump es una sorpresa. Pero lo cierto es que dio vuelta cuatro estados tradicionalmente democráticos y lo que llaman el Rust Belt, y donde estaban todos los desocupados estructurales por la desaparición de toda la industria media, en donde se le estaba planteando que la globalización hacía que era inviable el modo de vida que ellos conocían y que tenían que adaptarse a una cosa nueva. Bueno, pasaron a ser republicanos esos electores y se dio vuelta a pesar de los tres millones de votos o más que haya sacado el Partido Demócrata. Y cuando uno escucha eso, se acuerda a lo que estaba diciendo un candidato a presidente, se llamaba... Cuando estaban discutiendo Bush padre con Clinton, que iba a ser presidente, es donde se planteaba cuando firmen nafta, vamos a escuchar el ruido de Ross Perot, Ross Perot decía, vamos a escuchar el ruido de la aspiradora que chupa los puestos de trabajo desde México. Y uno ve que esa calecita siguió funcionando. Uno ve a China y es muy fácil de entender exactamente lo mismo que estaban haciendo los chinos en el siglo XV. Después tuvieron un par de siglos que les fue un poquito mal, pero ahora vuelven a tener a China en el centro y a generar una ruta de la seda que en el fondo los tengan ellos en el centro de un sistema comercial. Y uno puede pensar que Europa se da cuenta que el mundo que viene no es eurocentrista. Es un mundo donde va a haber varios actores y donde ellos posiblemente pierdan. Y esto me trae un poco lo que de alguna manera me han insinuado que yo podía encarar más que es el tema de Rusia. Y cuando uno mira Rusia, es fácil trabajar con preconceptos. Y yo creo que si uno no se saca esos preconceptos es muy difícil entender lo que ocurre. Y yo voy a decir tres o cuatro cosas porque en 10 minutos es muy difícil plantear mucho más. Rusia, todos saben que pasa por una etapa de privatización. Eso, por la manera que lo hicieron, terminó generando concentración de riquezas en pocas personas. Un sistema bancario que terminó en manos de pocas manos. Eso trajo un proceso de reacción hacia tratar de conservar, eso en la época de Putin, tratar de conservar a los principales ejes de la economía dentro del Estado para que todo eso no se dispersara. Eso trajo, a su vez, una gran preocupación que es lo que pasaba con la gente que había actuado en contra del Estado. Y eso se traduce, por ejemplo, en una gran ansiedad de tener acuerdos de extradición. Nosotros lo tenemos en claro porque es una de las cosas que más nos plantean a nosotros en lo bilateral. Yo miro a Rusia y veo que después de la crisis que se produce en Ucrania, que es el efecto, por supuesto, de lo que ellos ven como el avance de la OTAN hacia la frontera de la Rusia tradicional, mirando en un mundo todavía sin los cambios de los que he hablado antes, en un mundo tradicional, ellos reaccionan, dicen, nos están desestabilizando la región, vienen con lo que ellos llamaban las revoluciones de colores, ahora nos están instalando las tropas de la OTAN en la frontera y para qué existe la OTAN si ya desapareció la Guerra Fría. Entonces nosotros somos el enemigo. Yo me voy a montar en contra de esto. ¿Cómo se montan en contra de esto? Se montan en contra de esto diciendo, bueno, si ustedes quieren irse del tratado sobre misiles terrestres de medio alcance, váyanse. Cuando lo firmamos con los Estados Unidos, nosotros teníamos misiles terrestres de medio alcance, nos decimos de ellos, no teníamos nosotros en aire y mar, ustedes sí los tenían. Bueno, ahora nosotros también los tenemos. No buscan nada, no lo sé. Pero por cierto, dicen, a nosotros tampoco nos importa. Pero si esto va a andar mal, esto va a andar mal y nosotros seguimos planteando esto en este terreno. Terreno económico. En el terreno económico, por supuesto, podemos volver sobre la historia de por qué se termina desgregando la Unión Soviética y si eso no, tratar de reconstruirlo. Pero lo cierto es que ellos ahora se concentran en la Unión Económica agroasiática. Sobre esa base ellos están tratando de montar lo que sería una especie de remedio de la Unión Europea. El último actor que aparece como potencial integrante de esta Unión es Irán. Esto se termina aquí, no se termina aquí porque ellos han visto que las sanciones los pusieron en graves problemas. La amenaza mayor que habían recibido era que los iban a sacar del sistema SWIFT. El sistema SWIFT, por supuesto, es aquel que me permite a mí con tarjeta de crédito sacar dinero en cualquier lugar del mundo. Amenazaron que el sistema financiero ruso quedaba afuera. Año 2014. Si están en el libro de los diarios, en los últimos 10 días acaban de firmar un acuerdo con los chinos para tratar de integrar el sistema SWIFT, o el equivalente al sistema SWIFT ruso con el chino. También lo han firmado con la India. La India no tiene un sistema propio, pero está montando un sistema sobre la base del sistema ruso. Y el cuarto operador en ese sistema es Irán. Lo que esto ya está diciendo es, yo tengo una alternativa. ¿Tengo una alternativa solamente con esto? No. Tengo el banco del BRICS, el banco del BRICS de mil millones de dólares de capital, es una alternativa al Banco Mundial. No me peleo, pero tengo una alternativa. ¿Parece exagerado? Fíjense lo que hizo en el último año la Federación de Rusia. En lo que hace a sus reservas, en el Banco Central. Información del Banco Central la pueden sacar del Internet. En el último año pasó su tenencia en dólares del 43% al 23%. En euros del 22 al 30. Para hacerlo corto, 75% lo tenían en las monedas que nosotros llamaríamos de países capitalistas, si se quiere, bajaron al 60%. ¿Qué es lo que subió? Llevó el yuan. ¿Y qué es lo que sube? Sube el oro. Es decir, yo trato de reservarme fuera del sistema. En ese esquema entra el swap de monedas tratando de evitar el paso por el euro o el paso por el dólar. Entonces lo que tenemos es un planteo de un esquema alternativo, no peleado. ¿Qué significa esto para la República Argentina? Y porque me queda poco tiempo, lo digo en dos palabras. Yo no puedo ver al señor Stan y Hendra acá y no mencionar que la Argentina tuvo una gran historia de tratar de acercarse a un país como la Unión Soviética y después a Rusia, tomemos la historia corta, digamos, tomémoslo a partir del 45. Y lo hizo al contrario de la historia, mientras América Latina marchaba para un lado y Argentina marchaba para el otro. Y cerramos grandes acuerdos. Y llegamos a ser el principal exportador de productos agropecuarios cuando se produce la crisis de Afganistán. Cuando se produce la crisis de Ucrania, los rusos esperaban que Argentina volviera a por las suyas. Y nos dijeron, acá está la oportunidad para que ustedes vuelvan a exportar sus productos a la Federación de Rusia. Pero nosotros carecíamos de capacidad de exportación. Porque nuestra capacidad de exportación ya estaba puesta en los mercados que teníamos y no había nada más que ponerle. La ventana fue muy corta. ¿Por qué? Porque esos productos que había puesto Rusia como sanciones no eran solamente sanciones para Jóbal, sino también tenían por objetivo acelerar procesos internos. En este caso, el proceso de seguridad alimentaria. Cualquiera que esté familiarizado con Rusia sabe que cíclicamente tienen crisis alimentarias que se haya puesto varios gobiernos, incluso está en la génesis de la crítica de Ucrania, por lo que ellos llaman el odomor, en lo que ellos consideran que fue dirigido directamente a la población ucraniana. Esa seguridad alimentaria hizo que, poco antes de irme yo de Rusia, cuando iba a los supermercados, allí donde se vendía la carne argentina, se vendía carne rusa. La carne rusa era una carne hecha por un establecimiento llamado Mirator. Ese establecimiento ruso que se llama Mirator había desarrollado una clase bovina especialmente adaptable a las estepas. Y eso era un proyecto genético de Rusia con los Estados Unidos. Digo esto para responder un poco lo que se estaba planteando antes. Si Estados Unidos puede hacer un curso genético con Rusia para que ellos tengan una carne vacuna propia, gracias a la génesis, yo cómo no voy a poder negociar con quien a mí me parezca. Entonces, el mundo que viene es, podemos negociar con quien a mí se me dé la gana, y para eso yo cerraría con una sola cosa. Creo que tenemos que ser conscientes también que nosotros tal vez no sepamos quiénes somos, pero en mi experiencia diplomática me doy cuenta que la mayoría de los extranjeros sí saben quiénes somos. Y cuando uno aparece como argentino, difícilmente sorprenda al extranjero siendo muy distinto al argentino que conoció antes. Mucho que nos pese a nosotros creer que somos tan diversos entre nosotros, o que incluso nos peleamos, pero eso forma parte de la iglesia argentina, somos peleadores y así nos ven. Pero la importancia relativa de la República Argentina ha disminuido. La importancia relativa de América Latina ha reído, incluso con Brasil. Entonces, frente al mundo que se plantea, en donde no hay una participación del sur como sur, en donde no tenemos un lugar específico en la agenda de los principales actores que están mirando cómo van a pelear ellos las cosas, ya no estamos hablando de países que quieren ser hegemónicos, sino que quieren manejar sus propios intereses, como bien decía hace un rato ella. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que si nosotros no nos ayudamos entre nosotros, va a ser muy difícil que nosotros podamos participar en dos cosas que van a ser importantes. Una es en cómo vamos a poder sobrevivir en el mundo que viene. La segunda, una chance, aunque sea chica, de poder participar en el establecimiento de las reglas del mundo que se viene. Porque, y con esto cierro, hace muchos años yo le pregunté a mi padre cómo era posible que se dijera que América Latina había sido tan importante en la creación de Naciones Unidas, yo no veía eso. Y él me dijo algo que cuando me lo dijo me sentí muy sonso. Me dijo, vos te olvidaste que Naciones Unidas nació con 54 estados fundadores y todos los países latinoamericanos ya éramos integrantes. Entonces hoy somos la misma cantidad y hay 193. Gracias. Muchas gracias. Abrimos a preguntas. Yo tengo una para hacer al panel. Tomando un poco lo que plantea en su cierre el embajador Tetamanti. Le pregunto a Francisco, ¿cómo imaginás vos que Argentina debería subirse a este tren de la política exterior para no quedar afuera del escenario que planteaba? Tanto lo planteaste vos al principio también como lo plantea Francisco. Pablo, por favor. Bueno, como un poco mencioné en mis comentarios iniciales, creo que hay por lo menos dos objetivos. Uno es ganar eficiencia económica, sin descuidar el empleo nacional como mencionaba Lourdes. Porque en última instancia eso termina afectando el salario real de los trabajadores, que tiene una relación directa con el nivel de productividad de la economía. Y para eso me parece clave el establecimiento de ciertas reglas claras que se mantengan al tiempo, que es lo que define las inversiones. Y de vuelta, el acuerdo con la Unión Europea en ese sentido me parece muy importante. Y el otro tema son los consensos, alcanzar un mínimo grado de consenso. Yo creo que podemos discutir mucho, la mitad estarán a favor de ciertas políticas exteriores que tuvo Argentina en las últimas décadas, los otros estarán a favor de otras. Pero lo de que vamos a estar todos de acuerdo es que los cambios continuos en la política exterior nos debilitan porque nos hacen menos confiables ante potenciales aliados, inclusive generamos menos respeto con países que podemos tener ciertos desacuerdos. Entonces me parece que en gran medida el desafío de Argentina en política exterior está primero dentro de nuestra casa y es alcanzar estos acuerdos y llegar a un consenso sobre la necesidad de tener una economía más productiva. Pues en términos prácticos, también como mencionaba, yo creo que es tratar de llevarse bien con todos los países que sea de esto posible, pero sabiendo que esta estrategia no depende solo de nosotros y que la conflictividad a nivel mundial nos puede llevar a una situación de mayor complejidad y que tenemos que estar listos. Así que en ese periodo hay que reconstruir ciertas capacidades estatales y de vuelta pensar estratégicamente que es un trabajo fundamentalmente de la sociedad civil. Una pregunta para Lourdes Puente que nos hacen llegar. ¿Podrá esclarecer un poco el concepto de lo que ha llamado calentamiento tecnológico? ¿Es un factor más en el calentamiento global o una metáfora sobre su impacto en las competencias comerciales entre potencias? Bueno, yo el concepto se lo tomé a Gustavo Vélez, así que la verdad que puedo contar lo que le escuché y lo mencioné porque me parece importante. Fue en una charla vinculada al tema del futuro del trabajo y lo que estaba marcando es que la tecnología está imponiendo hoy debates muy fuertes en relación no solo a la manera en que se va a trabajar en el futuro, sino a la manera en que se va a relacionar la sociedad en general. O sea, está cambiando nuestro comportamiento. Entonces, él mencionaba que el Papa Francisco incluso está reuniendo en Roma a gente que está trabajando este tema de todo el mundo para debatir de alguna manera de qué manera se puede acordar a nivel, un poco suscribo lo que decían, en relación a la necesidad de participar en los regímenes que vienen. O sea, va a haber que hacer algunos criterios, no solamente sobre el tema ciberespacio que ya se empieza a discutir, sino también sobre el manejo de la inteligencia artificial y de toda esta incorporación de la tecnología a la vida diaria. O sea, no es calentamiento tecnológico en términos solamente negativos, pero puede ser negativo. O sea, si no se usa la tecnología para mejorar una vinculación más humana, esto puede ser una economía mucho más compleja. Y me parece que en eso, como nosotros tenemos un gap tecnológico con Estados Unidos y China, básicamente, hay como... parecería decir, bueno, que lo arreglen ellos y nosotros lo que nos toque porque no tenemos posibilidad. Bueno, hay que ver, Argentina tiene nichos tecnológicos interesantes y podemos participar en esos regímenes. Creo que es muy interesante articularlo con Brasil y participar en todas las reuniones que estén hablando de este tema. Pero esto del calentamiento tecnológico habla un poco del desafío que la tecnología es como que va más adelante de todo, ni educación ni hablar. O sea, la educación es impresionante. Hoy hay una distancia enorme entre lo que está pasando y lo que se está enseñando. Entonces ahí un poco abordaba eso, me parece. Pablo, te hago una pregunta sobre el futuro de la política exterior argentina que tiene que ver más que nada con las cuestiones de relacionamientos personales de los líderes que muchas veces se plantea. Bueno, esta vez nos va a ir muy bien con Estados Unidos porque el vínculo del presidente con el presidente de Estados Unidos es muy bueno, personal, hay feeling. ¿Hasta dónde la política exterior tiene que estar dependiendo tanto de los vínculos personales más allá de que esto, por supuesto, que facilita siempre el relacionamiento? Yo creo que vale la pena desmistificar eso, francamente. A veces cuando negocia con un delegado de los Estados Unidos y uno cree que llega a un acuerdo, ese delegado de los Estados Unidos después lo debe a dar a sus superiores y cuando cree que tiene un acuerdo con el Poder Ejecutivo, después el acuerdo va al Congreso y después resulta que hay que empezar todo de nuevo. Entonces me parece que por más que uno sea muy amigo del presidente, en algún momento va a volver a decir, me gustas mucho como persona, muy bueno el acuerdo que me ha llegado, pero el Congreso me dice que no. Por lo tanto, creo que es importante, sí, las relaciones humanas son importantes, pero llega un momento en que eso no tiene tanta importancia. Y uno lo está viendo todos los días, estamos en una etapa muy curiosa donde hay una serie de países que tienen algunos líderes muy particulares en las formas, pero detrás de esas formas lo que ellos están diciendo son cosas que no son sorpresivas y por lo tanto no van a cambiar mucho. Para mí que el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, diga que quiere trabajar muy bien con el presidente de la nación o que está dispuesto a trabajar muy bien con quien va a asumir el 11 de diciembre, no me dice nada. Lo que me dice es que Estados Unidos quiere trabajar bien con la Argentina y sería absurdo que dijera otra cosa. Por supuesto uno se puede llevar mal si quiere y si tiene ganas, pero me parece que eso es un buen punto de partida, pero no lleva a ninguna parte en particular. Yo desmistificaría eso. Cualquiera de nosotros que haya participado en reuniones de líderes, uno sabe que se preparan un montón de papeles, que lo preparan gente a niveles y la mayoría de los jefes de Estado ni los leen. Y que después se reúnen, hablan entre ellos y salen de ahí. Y en realidad lo que uno sabe es que esas reuniones de jefes de Estado lo que lleva es que toda la maquinaria se ponga en marcha para tratar de sacar algún acuerdo lo más rápido y permite que uno saque cosas de los cajones. Pero es muy rara el caso donde se sientan y discuten algo esencial. Que lo existe, sí existe. Yo creo que estamos hablando de cuestiones límite. Por más que haya una visión económica importante que tener en cuenta, creo que todavía las cosas límites siguen pasando por la política tradicional. Yo doy un solo ejemplo. El 28 de octubre se reunió en Ginebra el grupo de la constitución de Siria. Ese grupo de la constitución de Siria fue impulsado por Rusia. Ese grupo que se constituye para ver qué va a pasar con el futuro de Siria, está tratando de poner final a algo en donde se fueron superponiendo, y aquí hay mucha gente que lo sabe mejor que yo, distintas confrontaciones. Esas distintas confrontaciones llega un momento en donde se tienen que presentar 4 o 5 personas claves y decir cómo le vamos a poner un fin a esto. Porque para eso han sido designados por sus despectivos pueblos para tomar esas medidas. Pero son raras las ocasiones en que ese tipo de cuestiones ocurren. Las demás se delegan. Por lo tanto, creo de nuevo que es muy importante que saquemos de encima mistificaciones. Asumamos que Estados Unidos quiere a la Argentina, que Europa quiere a la Argentina, que China quiere a la Argentina, que Rusia también la quiere. que probablemente seamos la cuarta, quinta o sexta persona que recibe la tarjeta de invitación, no la primera. Y eso es un poco donde tenemos que moverlo. Gracias. ¿Alguna pregunta del panel? Francisco, hay oportunidades a veces que los países tienen que aprovechar y vos planteaste eso como algo que Argentina debería aprovechar para su futuro y para su política exterior en el conflicto y las tensiones comerciales. ¿Crees que este es un momento ideal para eso? Entre lo que está pasando entre China y Estados Unidos, para que Argentina pueda sacar algún beneficio. Probablemente en el corto plazo, pero en el largo plazo, estos grados de conflictividad creo que perjudican a todos los países. Así que nuestro aporte debería ser tratar de disminuir la conflictividad. Ahí yo creo que hay un tema importante que mencionó el embajador, la crisis del multilateralismo, multinacionalismo. Yo creo que sí, lo que hay es un fenómeno nuevo a nivel mundial que está asociado con el crecimiento del nacionalismo. Hay una nueva camada de líderes alrededor del mundo que no están dispuestos a ceder autonomía o ciertos grados de soberanía a organismos internacionales que para realizar su trabajo necesitan que los Estados sean esa soberanía. Y no es casualidad que prácticamente estableciendo un trabajo con la excepción de lo que es la salud. Todas las áreas de colaboración internacionales están disminuyendo con un grado de incertidumbre enorme, que está en crisis la Unión Europea, está en crisis Naciones Unidas, la Organización Mundial del Trabajo, la OTAN, prácticamente todos los regímenes e instituciones internacionales. Y probablemente por este nuevo contexto, el foro que gane protagonismo, y eso a nosotros sí tiene ciertos beneficios, es el G20. En cierta medida el G20 es una vuelta a lo que fue el sistema internacional del concierto de Europa, de la muerte de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, en donde los líderes, el multilateralismo en ese orden conservador se daba a través de encuentros regulados entre los líderes europeos, que en ese momento era el concierto internacional. Y hoy el G20 respeta los tiempos en el sentido que los Estados no tienen que ceder soberanía, y no hay una burocracia central que muchos de estos líderes conservadores también rechazan porque consideran que tienen una agenda ideológica particular. Entonces ahí sí creo que hay una oportunidad para Argentina que no debemos descuidar nuestra presencia en el G20, que nos la ganamos, porque a contramano de lo que está sucediendo en otros foros, organizaciones e instituciones internacionales, está ganando cada vez más peso internacional. Una pregunta, lo hago a la mesa, pero podemos empezar por Lourdes, que fue quien planteó, es cómo desideologizar los conflictos cuando el Estado parece estar cooptado y la región apela aún más a los ropajes ideológicos. Sí, bueno, ese es un poco el planteo, porque en realidad la apelación al ropaje ideológico es el desentendimiento del interés, es decir, y además la parcialización, por eso digo que el mundo hoy es tan diverso que es muy complejo, decir, este país con este presidente se fue para este lado y este país con este presidente se fue a otro lado porque las sociedades están tan complejas que estamos partidos, no hay un país, ocasionalmente, como no estamos logrando ninguno de los países latinoamericanos el desarrollo, las sociedades le están diciendo a uno y a otro, a ver si vos, a ver si vos, pero la realidad es que no es que la sociedad esté ideologizada, hay una clase política que no le encontró la vuelta. A mí me da la sensación que hay líderes con un poco más de madurez, pero lo vamos a ver, no lo sé, es como estoy en la misma. Estaba pensando en lo que contestaba Pablo en relación a los vínculos de los presidentes y creo que esto también habla del tema de la ideología y de la falta de Estado. Cuando hay burocracias estatales fuertes, es un poco lo que decía Pablo, o sea, el presidente puede decir cualquier cosa, pero cuando la cosa baja la burocracia tiene mucho peso, por eso es tan importante a Estados fuertes, porque no se varía tanto. Lo que nos pasó a los latinoamericanos es que los Estados tienen tanta debilidad que cada grupo de gobierno que llega patrimonializa al Estado y entonces se llena de ideología y la sociedad se siente muy alejada de lo que está pasando con la política, la política se vuelve un sector más tironeando, no parte del que articula a todos los sectores. Yo creo que la manera más fácil es llevándolo a los hechos concretos. Bueno, ¿cuál es el inter... qué vamos a defender juntos? Y creando burocracias, o sea, me parece muy interesante que el Estado también tenga una burocracia parecida a lo que es la Cancillería en el sentido de tener carreras y gente preparada para todos los temas. Y el tercero, que era un tema que me ha puesto para decir, lo digo cortito, sé que tenemos que terminar. El otro día tuve la oportunidad de escuchar cómo había hecho el gobierno de Neuquén para la reforma política. Y me pareció muy interesante algo que dijo que me parece que puede ayudar al tema de la ideología. Él decía que cuando se reunía la clase política para reformar, nadie tenía interés en reformar nada, incluso los propios. Y que sacarlo de ahí y ponerlo a discutir en la sociedad obligaba a la política a tomar el tema. Por ejemplo, el tema paridad, ninguno de la clase política lo planteó. Cuando lo llevaron a las universidades a las bibliotecas populares, es el primer tema que salió. Financiamiento de los partidos políticos, ninguno. Bueno, yo creo que quizás en política exterior hay que empezar a sacarlo de la discusión solo de la política, aunque coincido que es la política la que lo tiene que decidir, que la sociedad vaya, y de hecho lo está haciendo, imponiendo temas y generando una discusión que vaya más allá de lo ideológico. Sería una pena que nosotros sigamos discutiendo ideología cuando necesitamos discutir desarrollo. A pesar que la ideología lo atraviesa. Creo que podemos tener divergencias en algunos intereses de valores, pero necesitamos acordar algunas cosas muy concretas. Así que en ese sentido me parece que el desafío es hacer propuestas más concretas, menos organizaciones y más por qué no construimos el lanzador conjunto, por qué no peleamos por este tema juntos en tal organización. Gracias, gracias Lourdes. Bueno, vamos a cerrar la pregunta que te la traslado, Pablo. ¿Hasta dónde la ideología pone una traba para el avance y la inserción de la política exterior en un vínculo tan importante como debería tener Argentina con Estados Unidos, con China y con Rusia? Claramente uno puede autocensurarse por ideología. Simultáneamente, por más que yo tenga la misma ideología que un país vecino, si yo le quiero vender y él no tiene plata y lo que me quiere vender a mí yo ya lo tengo, no va a avanzar mucho. Entonces me parece que es importante, me parece que eso tiene mucho más que ver con una cosa que estaba mencionando antes Lourdes, nosotros tenemos que ver internamente más allá de que discutamos después cómo se hace la distribución de ingresos y cuál es la política económica que favorecemos internamente, saber exactamente quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos va a ser muy difícil que nos podamos... no vale la pena hablar de inserción inteligente, para mí francamente no nos dice nada, porque en cierto si estamos nos gusta o no, e inteligente en una definición subjetiva. ¿Qué quiere decir insertarse inteligentemente? Yo creo que es esencialmente saber quiénes somos. Y ahí uno empieza a definir ciertas cosas. Si yo tengo un país que es económicamente diversificado, sería un crimen que yo lo monopolice. Uno mira a Venezuela y sabe que es un país que en un momento monopolizó su estructura sobre el petróleo y depende ahora del petróleo. Rusia es un país que el 60% del Producto Bruto en un momento era petróleo. Y eso inició una decadencia en su movimiento económico. Entonces, si yo tengo un país diversificado donde tengo de todo, bueno, mal haría yo en tratar de cerrarme sobre ninguna de esas cosas. Dos, yo soy uno de los pocos países en el mundo, uno de los pocos países en el mundo que tiene un altísimo nivel científico-tecnológico sin ser uno de los miembros que tienen armas legal o ilegalmente de carácter nuclear. Somos muy poquitos, los contamos con los dedos de las manos. Entonces, yo no puedo desperdiciar mi capacidad nuclear. Vos hablabas, Lourdes, de nuestra capacidad de poner al tornador, poner un satélite diseñado por la inteligencia argentina. Yo tengo ahí algo que nadie más tiene, yo tengo que preservar eso. Yo mido la sociedad argentina, tenemos una historia de integración de gente de distintas avenidas de la vida. Yo no puedo copiar modelos de otros países que no saben cómo manejar lo que ellos llaman minorías, ya sean religiosas, étnicas o lo que fuere. Yo he conseguido a lo largo de la historia argentina amalgamar a tanta gente. Entonces, yo tengo algo que mostrar. Yo no tengo que copiar a otros países que me imponen ningún tipo de modelo si yo tengo uno mío que me funciona. Entonces, si yo no hago esa estructura, si yo no empiezo a partir de ahí, me voy a enredar en otra cosa, enredarme en la ideología o enredarme que yo tengo que solamente hablar con la gente que hace lo mismo que hago yo. Y me parece que el mundo va por otro lado. Entonces, antes que ir a esa parte, yo lo que planteo como cierre, por lo menos de mi parte, cómo me relaciono yo con estas grandes potencias, me relaciono sabiendo quién soy y a dónde quiero llegar. Y para saber quién soy y a dónde tengo que llevar, tengo que conocer la gente con la que voy a ir y para eso me tengo que sacar de encima los preconceptos porque el mundo va a cambiar. Y yo creo que se está dando de vuelta un juego que ni sabemos de qué se trata ni sabemos cuáles son las reglas. Entonces, colocarnos en esa, sabiendo cuáles son las fortalezas y nuestras debilidades. Las principales son dos para mí. Nosotros tenemos recursos naturales que probablemente requieran otros, pero los otros no se los van a querer llevar regalados, es obvio. Entonces, yo tengo que ver cómo miércoles hago, perdón, para que no se los lleven gratis. Y la segunda, sabemos que nuestra política exterior está condicionada por el tema Malvinas. Y creo que es importante que lo sepamos porque todo el mundo sabe que cuando llegue el momento Malvinas, nosotros hay ciertas cosas que vamos a decir que sí y ciertas cosas que vamos a decir que no. Entonces, yo tengo que resolver ese tema. Yo sé que eso es un tema prioritario mío porque de alguna manera me condiciona cada vez que voy hablando. Y la gente lo sabe porque todo el mundo sabe dónde tenía Aquiles el talón. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y aquí cerramos. Les agradecemos a Francisco, Pablo y Lourdes por su participación en este panel. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Es un gusto tener a tres grandes expositores hoy de los cuales vamos a discutir, hablar, a debatir y después a intercambiar con ustedes todo lo que hace a la política de la Argentina con respecto a la Unión Europea. Para empezar una breve introducción simplemente, y para dar un puntapié a los expositores también, que ahora después los vamos a presentar a cada uno con su respectivo currículum. Pero plantear más que nada que hoy la Argentina está en un momento particular con la Unión Europea, precisamente como todos ustedes saben, por el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Este es un desafío que se viene ante un cambio de gobierno, por supuesto es un desafío mayor. No sabemos bien todavía cuáles van a ser las decisiones que va a tomar el nuevo gobierno respecto a este acuerdo, si va a haber una revisión, si no va a haber una revisión. Pero más allá de ese acuerdo, digo, la importancia de esta relación, me gustaría que los expositores planteen también una relación histórica como la Argentina con la Unión Europea, cómo puede impactar en un mundo como el que hoy vemos en una guerra comercial en donde estamos inmersos en el medio de la guerra de China y Estados Unidos. Entonces nos gustaría conocer un poco de parte de los expositores algunas definiciones que puedan observar respecto a ese tema, cómo se planta la Argentina frente a la Unión Europea también en este momento particular que tiene que ver con el Brexit, cómo se para la Argentina y la relación con la Unión Europea respecto, si va a sacar alguna ventaja respecto del Brexit y en función de la resolución y el conflicto que hay por Malvinas con Gran Bretaña, teniendo en cuenta que el Tratado de Lisboa deja caer los territorios de ultramar que contemplaban en ese tratado, que justamente era Malvinas uno de ellos, y si esto puede llegar a jugar a favor o en contra de la Argentina. Obviamente las relaciones comerciales entre la Unión Europea y la Argentina, y cómo puede incidir este cortocircuito que se está viendo o se percibe inmediato entre Brasil y la Argentina con respecto, por supuesto, a la Unión Europea y la Argentina y el Mercosur. Bueno, vamos a empezar, si les parece, la dinámica que hable cada uno de los expositores, después haremos unas preguntas desde aquí y después pasaremos a hacer las preguntas del público. Iniciamos con... Esto fue un pedido, no fue por decisión mía, empezamos con Alberto Daverde, es diplomático de carrera, se desempeñó como consejero legal y subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, prestó servicios en las embajadas de Estados Unidos, Brasil, la misión argentina ante los organismos internacionales en Ginebra, embajador ante Países Bajos, bueno, profesor adjunto Derecho Internacional de la UBA, bueno, mucho más para presentar, es mejor escucharlo, Alberto, así que te dejamos con el público. Muchas gracias, Martín, y agradezco mucho la invitación para estar en este foro, acompañado por tan distinguidos presentantes del Poder Legislativo y de la Cancillería, y creo que es un momento muy bueno, el seminario del CARI viene en una encrucijada interesante en la Argentina, porque no solo porque va a haber cambio de gobierno, lo cual es obvio, pero porque creo que todos coincidimos en que la política exterior es un motivo hoy de discusión generalizada en las redes sociales, en el periodismo, en las conversaciones privadas, es decir, tiene un papel renovado en la política interna y en la opinión pública que en general no lo tenía, es decir, nosotros hemos discutido poco de política exterior y ahora se ve un renacimiento de esto, sería interesante saber por qué, creo, yo tengo algunas teorías, pero si empiezo a hablar de eso, no voy a hablar del tema y todos los puntos que planteó Martín, que son muchos y bueno, iremos analizando al menos algunos de ellos. Nuestro presidente planteó al principio que en el CARI hay hipergeneralistas e hiperespecialistas, los diplomáticos somos especialistas en generalidades, así que creo que más o menos podemos hacer frente a ese desafío. Y también creo que es interesante ver cómo se ubica la Argentina con los centros de poder, entonces cuando hablamos de centro de poder, ya hemos hablado en el anterior bloque que fue muy interesante, se empezó a hablar de eso y se habló un poco de Europa, claro, porque Europa evidentemente, si uno toma geopolíticamente, Europa ha estado en retroceso en los últimos años, por distintas razones. Claro que cuando uno dice Europa, ¿de qué está hablando? Está hablando solo de la Unión Europea, acá hablamos de la Unión Europea, como institución o estamos hablando de los miembros individualmente. Esto ya nos lleva a una cierta complejidad porque dentro de Europa hay países que son más fuertes y países que son menos fuertes, países que juegan un papel en las relaciones internacionales más importantes que otros. Pero es evidente que Europa, así tomada en general, ha perdido terreno porque por el surgimiento en el plano económico de países del Asia, sobre todo de China, pero también otros países emergentes que han ido tomando ciertas posiciones en la escena internacional y desplazando a alguien que había sido un jugador durante siglos, diría, de primer orden en la escena internacional. Pero cuando decimos así, creo que hay que particularizar un poco, hay que entrar en algunos detalles porque es fácil decir, no, Europa ya no juega un papel. No, no, personalmente creo que lo juega y voy a explicar por qué. Se habló acá de poderío militar. Europa militarmente no significa mucho porque Europa no coordina bien su defensa. El tema defensa ha sido siempre muy disruptivo en Europa, en la Unión Europea ha sido motivo de distintas posiciones y se ha debilitado el concepto que se tenía de tener un ejército europeo, de tener una estrategia de defensa y de seguridad europea. Pero los esfuerzos han sido hechos, los esfuerzos siguen haciéndose, si bien el concepto de ejército ya no se utiliza más, ha sido eliminado de las partes de prensa de la Unión Europea y en general de la discusión, pero sí se siguen haciendo grandes esfuerzos porque Europa es consciente de que tiene allí una falla importante que cubrir. Porque si tomamos individualmente los factores de poder que inciden en el poder de un grupo de estados o de un estado, y vamos a las cifras duras del poder de fuego, digamos, el poder que tienen los distintos protagonistas de la escena internacional, vemos que los partidos, los países del bloque, de la Unión Europea, gastan sumas considerables en defensa. Estamos hablando de 200.000 millones de euros, que no es una suma menor. Europa tiene más soldados, la Unión Europea tiene más soldados, contando todos esos integrantes, que los Estados Unidos. Tiene un millón y medio de soldados, de fuerzas armadas. El gasto es el triple de lo que gasta el insumo de Rusia en seguridad. Ahora, se calcula que por el hecho de no coordinar adecuadamente sus gastos militares, se desperdician 26.000 millones de euros por año, que es lo que no se debería gastar si hubiera una mayor coordinación. Ahora, hay manifestaciones en el sentido de que Europa quiere ser más fuerte. La Unión Europea pretende jugar un papel, no es que no tenga la vocación de hacerlo, es falta de ponerse de acuerdo entre los miembros. La señora Mogherini, que es Federica Mogherini, es la alta representante para asuntos de relaciones internacionales, dijo que en este momento hay desafíos al proyecto europeo importante, importantes en este terreno de la defensa y la seguridad, pero que ella quiere ir llevando en lo que a ella le corresponde a la Unión Europea hacia una Europa más fuerte. En el campo económico, que es también lo que define si un país y un bloque tiene una influencia internacional y es un centro de poder, Europa no está mal posicionada. En Producto Bruto, por Parity Purchase Power, que es el que se utiliza normalmente para tratar de uniformar, Europa está en el segundo lugar después de China, está antes de Estados Unidos, el Producto Bruto es mayor al de Estados Unidos. La Unión Europea es el mayor exportador mundial, como bloque siempre, es el mayor importador de bienes y servicios mundial, es el mayor inversor externo, es el mayor proveedor de cooperación internacional. Son todos datos que cuentan. Y si bien en algunos aspectos Europa está dividida, enfrenta grandes desafíos, en materia comercial habla por una sola voz, que es la Comisión Europea, y eso lo hemos visto en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ellos tienen el monopolio de las negociaciones internacionales, los Estados han renunciado a su autonomía en este sentido, en la etapa de la negociación y de cierre de esta etapa. Después, por supuesto, hay otras etapas en el proceso negociador. Entonces, Europa, esto es en el campo económico, en el campo militar, pero Europa tiene un plus, tiene un plus que es el famoso soft power, que no lo tienen otros países. El soft power, por oposición al hard power, donde tampoco le va tan mal, es ese cúmulo de valores que llevan al prestigio, valores culturales, la defensa de los derechos humanos, todos lo sabemos en lo que lleva adelante Europa, que es un valor que no es solo un valor teórico, ¿no es cierto? En épocas de hiperrealismo en la política exterior tendemos a pensar que todo es poderío militar y las relaciones se basan en el poder. No, esto juega un papel, el prestigio de los países juega un papel y a veces es decisivo en llegar a acuerdos internacionales, es decisivo cuando llega el momento de decidir si se aplican sanciones, no se aplican sanciones. Entonces, todos estos valores que Europa lleva adelante y sigue llevando adelante, lo vemos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay todo un capítulo que ha quedado casi ignorado, hay dos capítulos que están casi ignorados en el tema político y en el tema de cooperación internacional, que son muy importantes y que ahí reflejan los principios y valores en los que los dos bloques han coincidido. Y esto no es solo retórico, porque lo vemos ahora, por ejemplo, allí está el tema del medio ambiente y vemos que puede ser decisivo en que siga adelante el acuerdo o no siga adelante. Entonces, creo que eso tiene un valor intrínseco y tiene un valor intrínseco para la Argentina en un momento en que se está definiendo qué curso va a tomar el mundo, si vamos a seguir por la vía del multilateralismo, de la defensa de la libertad de comercio, de la defensa de todas estas otras libertades que nos interesan. Al mismo tiempo, no podemos ignorar que hay factores que no ayudan a que Europa sea un centro de poder coordinado y coherente. Y son todos estos desafíos que Europa ha enfrentado en los últimos años, sobre todo en lo económico a partir de la crisis del 2008, que pegó muy fuerte en Europa. La crisis del 2008, recién ahora, Europa, como regla general, digamos, como promedio, está recuperando los niveles económicos de esa época. Ha sido una década perdida en lo económico. Eso es algo que no puede ser despreciable. Sin embargo, Europa sigue en pie, ha superado las cuestiones más divisivas y más difíciles que ha enfrentado, por ejemplo, la defensa del euro. El euro, en un momento, cuando vino la crisis griega, parecía que se venía abajo. El euro sigue en pie, sigue gozando de bastante buena salud. Otros temas que ha enfrentado, como el migratorio, que en su momento, hace 3, 4 años, se veía como algo terminal, sin embargo, ha sido encarrilado. No, por cierto, para mayor beneficio de esas masas de inmigrantes que tratan de dejar África, Medio Oriente, pero se ha puesto orden en algo que Europa no puede solucionar por sí sola, no puede solucionarle la vida a todos estos millones de inmigrantes que tratan de escapar de sus países por distintas razones, muchas veces económicas, pero también razones escapando de guerras y cosas que son una cosa terrible. Pero ya casi no se oye hablar. Ayer hubo declaraciones de autoridades francesas sobre el tema migratorio que son bastante preocupantes, que reflejan ese interés también en incursionar en políticas populistas. No hablemos de las dificultades que ha enfrentado Europa por los nacionalismos, los populismos, cómo se ha puesto en duda la disciplina fiscal, la observancia de normas de la Unión Europea en algunos países, sobre todo del Este, pero que, digamos, estamos más o menos bajo control, los movimientos nacionalistas y populistas no han llegado a tener una incidencia tal en los asuntos europeos como se preveía que podía ocurrir hace 3 o 4 años o hace 2 años incluso. Las elecciones que hubo este año en el mes de mayo en el Parlamento Europeo, donde hicieron mucho camino los partidos más xenófabos, eurosépticos, sin embargo, no llegaron a controlar el Parlamento, que sigue en manos de los dos grandes grupos tradicionales. Entonces, Europa todavía tiene mucho que hacer, tiene mucho que hacer en materia de competitividad, por ejemplo. Para nosotros es un problema, para ellos también lo es, la competitividad y la productividad, y reforzar en ese sentido. Pero Martín mencionó el tema del Brexit. El Brexit fue el mayor desafío que tuvo, que todavía tiene la Unión Europea desde hace ya 3 años y medio que está este penoso proceso, y sin embargo, ha demostrado una unidad extraordinaria en la Unión Europea, una solidaridad entre sus miembros y una conducción unívoca de un problema que en el Reino Unido ha provocado la caída ya de dos ministros, de primeros ministros, la renuncia de 26 funcionarios de primer orden, y que, sin embargo, la Unión Europea sigue con los mismos principios, defendiéndolos, con el mismo negociador y con la misma unidad de criterio. Creo que eso es muy importante. Y voy, ya me saltó algunas cosas que quería contarles, pero voy al convenio con el Mercosur-Unión Europea, porque evidentemente es el tema más importante que tiene la Argentina y tiene sus relaciones con la Unión Europea en este momento. Mucho se ha hablado del convenio. El convenio tenemos que tener en claro que no es revisable. El convenio no se puede abrir a la renegociación. Siempre se puede decir, fracasa, todo, se viene abajo, empezamos de nuevo. Pero recordemos que han pasado 20 años, ¿no es cierto? Y según las normas de la Unión Europea, como decía antes, una vez que terminó la etapa de negociación, terminó. Los estados no pueden abrir el acuerdo porque no tienen la facultad para hacerlo. El capítulo político está cerrado desde 2008, el de cooperación también. Son capítulos muy interesantes, que no hay absolutamente nada en la prensa, pero si vamos a la letra vamos a ver que hay cuestiones que incluso interesan mucho a nuestro país. En el capítulo comercial, creo que va a exigir, como bien dijo Martín, es un desafío, exige realmente un esfuerzo extraordinario de la parte de la Argentina para poder estar a la altura de las exigencias del acuerdo. El acuerdo ha despertado resistencia en ambos lados. Si fuera tan desequilibrado, no habría tenido problemas los austríacos, los franceses y otros países que están preocupados porque el Mercosur es una potencia en ciertos sectores, especialmente la agrícola. Sin embargo, este acuerdo que fue negociado por tantos años es considerado por los expertos y por el sector privado argentino. Cuidado porque las cámaras, muchas se han expresado a favor del acuerdo, que son aquellos que tienen que poner realmente el mayor esfuerzo. Y el acuerdo se considera que es un acuerdo equilibrado y que sí va a exigir una modernización, un aumento de la productividad en la Argentina. Los plazos son generosos en tal sentido que en algún momento la Argentina tiene que hacer este esfuerzo. Yo era chico cuando ya se decía, bueno, la industria necesita tiempo para abrirse. Sí, sí, bueno, han tenido, yo tengo unos cuantos años y todavía siguen con la misma inversión. Entonces creo que ha llegado un momento de que Argentina, frente a este desafío, que se ponga a trabajar en serio para poder estar a la altura y que se beneficie de los grandes beneficios que presenta el acuerdo en muy distintos órdenes y que sin duda, como lo demuestra, el hecho de que nuestros socios hayan recibido esto con bastante júbilo, y no me quedo corto con la palabra, porque ha sido la reacción muy positiva en Brasil, en Uruguay y en Paraguay. La Argentina se arriesga que si rechaza este acuerdo no se sabe qué va a pasar con el MERCOSUR. Lo ha dicho el presidente de Brasil, que las dos cosas van atadas, además de otros acuerdos posibles. Así que es un momento crucial, es un momento decisivo, y esperemos que el gobierno que venga, por supuesto, ya conoce perfectamente el tema y que estemos a la altura de enfrentar este desafío. Cumplí con el tiempo. Gracias. Muy bien. Va a pasar a hablar ahora entonces Roberto García Moritán, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, diplomático de carrera, en la Cancillería ingresó en el año 1970, ha sido subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, de Política Exterior, fue vicecanciller, cumplió funciones en la Embajada Argentina ante Estados Unidos, el Consulado en Nueva York. La misión ante la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Bueno, muchas más cosas que obviamente nos quedan afuera, pero es un hombre muy conocido en la Cancillería, en la diplomacia, así que lo voy a dejar hablar a Roberto. Le voy a pedir que sean 10 minutos para respetar el tiempo de cada uno, así después nos queda tiempo para debatir con el público, por lo menos responder un poco las preguntas del público. Gracias, Roberto. Gracias Martín, gracias Martín, y en gran medida Alberto me ayudó a que pueda ser breve, porque abordó algunas de las cuestiones que yo quería enfatizar. Sin embargo, me gustaría insistir un poco sobre algunos factores que destacó Alberto y que está relacionado con el título del seminario de la Unión Europea de esta mañana, que es... ¿Cuál es el título? ¿La Argentina es un político exterior de la Unión Europea? Que son los centros de poder. Y yo creo que el tema que nos convoca al análisis son a veces, no solamente circunstancias económico-commerciales, sino factores de naturaleza geopolítica y estratégica. Yo creo que la Unión Europea en gran medida nos permite y nos ayuda a la reflexión en circunstancias internacionales bastante inciertas y en el marco de una puja compleja de poder entre Washington y Beijing. Y en esto los europeos, en esto del manejo del poder, los europeos en 2000 años de historia han mostrado momentos de luces y sombras, y a veces sombras muy penosas. Sin embargo, no podremos desconocer que tiene una capacidad extraordinaria del manejo del poder y de las visiones geopolíticas y de la capacidad de adaptarse a las circunstancias. La misma creación de la Unión Europea es un caso único en la historia diplomática mundial. Una región geográfica que representa el 7% de la población mundial ha logrado una presencia internacional hoy que uno podría calificar de superpotencia. Después de la Guerra Fría sumó 13 exrepúblicas soviéticas, 6 países del Pacto de Varsovia, 13 de la ex Federación Yugoslavia. Sí, tiene la situación inédita también, que está por perder un miembro sustantivo. Es evidente que las diversas circunstancias que plantea la Unión Europea en su vocación de poder, hace que vale la pena el análisis, y en ese contexto yo creo que es mucho lo que la Argentina puede tratar de absorber de ese análisis. En particular un país que no ha tenido, desde mi punto de vista, una política exterior de vocación de poder, salvo en momentos esporádicos y no se asusten, no pienso hacer revisionismo diplomático, pero en general la Argentina, el factor poder en las relaciones internacionales no ha sido el capítulo más ponderable ni de detención prioritaria. Alberto destacaba las características de poder y que representa la Unión Europea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y también de su presencia internacional. Es difícil imaginar una crisis internacional en el mundo donde la voz de la Unión Europea no sea una voz que sea tomada con atención. Yo diría que casi, ni siquiera en la cuestión más compleja de Corea del Norte, incluso en esa donde quizás la presencia de la Unión Europea es más marginal, su opinión es central incluso para Pyongyang y para Washington, Moscú o Beijing. Para mí la Unión Europea, quizás a diferencia, y es un solo matiz, Alberto, es una superpotencia consolidada, una región geográfica que representa 4 millones de kilómetros cuadrados. La séptima, diría, unidad política más importante del mundo. Bueno, sabemos que eso no es suficiente porque la Argentina es la octava y no está entre las potencias principales. Pero es la séptima geografía en volumen del mundo que no es un dato menor. Alberto nos recordaba que representa aproximadamente el 25% del PBI mundial. Creo que tiene una renta per cápita anual aproximadamente de los 27 a los 30 mil dólares por año. Ahora, esa capacidad que tiene la Unión Europea de producir riqueza, lo ubica en un tercio de la riqueza que se produce en el mundo, se produce en la Unión Europea. Más que Estados Unidos, el doble que China y 5 veces más que la India. Lo que pone de manifiesto es que estamos realmente ante un poder económico, con capacidad de innovación científica y tecnológica constante. Y en ocasiones particularmente atractivo. Y esto evidentemente será motivo de evaluación también cuando el Congreso tenga que considerar el acuerdo de libre comercio. No estamos negociando con un país de condiciones similares a las nuestras y es difícil hacer abstracción sobre la crisis económica en la cual padece nuestro país. Pero volviendo al punto del rol de superpotencia, y yo creo que habitualmente no se usa ese título o esa definición cuando uno se refiere a la Unión Europea, pero yo creo que esos números económicos ponen a la Unión Europea, desde mi punto de vista, indiscutiblemente en esa condición de superpotencia. Si yo lo veo en el campo militar, la situación es particularmente interesante, porque es la cuarta superpotencia de poder militar en el mundo. Tiene un gasto de defensa, como recordaba Alberto, incluso superior... El gasto de defensa es la suma de lo que gasta China, Rusia y Japón juntos, para tener una mayor noción sobre los montos en millones de euros que dio Alberto. Tiene todavía dos Estados poseedores de armas nucleares. Bueno, el Reino Unido puede ser que a partir de enero se aleje de la Unión Europea, pero sin duda Francia continuaría. Y en la última década y media hemos visto que el programa nuclear francés y británico han entrado en una coordinación de desarrollos conjuntos y quizás estrategias conjuntos que a veces no tienen Estado público, que no sabemos cómo va a continuar independientemente del Brexit. Mi impresión es que esa relación nuclear entre Londres y París va a continuar en el tiempo. La modernización del arsenal nuclear británico pasa en gran medida por los desarrollos similares franceses. Es decir, no solamente tiene una capacidad de defensa, de gasto de defensa monstruosamente importante, sino tiene una capacidad en materia de armas nucleares de enorme significación. Es cierto lo que decía Alberto, que el tema de la constitución de un ejército europeo ha sido una cuestión discutible. Y discutida con las características propias de ser toda la Unión Europea parte también de la OTAN. Eso establece una obligación más compleja a la hora de decisiones propias en materia de defensa. Sin embargo, si uno lee con atención lo que ha estado diciendo por ejemplo Ángela Merkel el año pasado, uno ve que hay una intención por parte de Alemania en particular, pero creo que sería compartida por Francia, de que haya una conformación de una fuerza europea más significativa. Y de hecho, Alberto destacaba el número que integran las fuerzas armadas en un volumen extraordinario. Y existen algunos cuerpos muy interesantes. La acción rápida es uno de ellos, pero existen 20 cuerpos más de acción específica en el campo militar. La mayoría de ellos, para tratar de tener una adecuada relación con la OTAN, se suelen concentrar en cuestiones relativas al yihadismo, en lo que incide en las internas europeas, la problemática de los refugiados, el tema de los ciberataques, sin perjuicio de ver otras acciones. Sin embargo, está claro que uno de los problemas que enfrenta la Unión Europea todavía es su rivalidad con Rusia. Y en ese sentido, no parecería en el corto plazo que pueda haber un desmantelamiento de los objetivos en el marco de la OTAN. Creo que Europa, en el Este y en el Báltico, todavía necesita de la presencia militar norteamericana y algunas bases estratégicas, como la de Rumania o Polonia, en términos de sistema antimisilístico, con relación a los misiles de corto alcance rusos, puede ser un ejemplo. Es obvio también que Europa puede enfrentar, no solamente en el campo militar, sino en el campo financiero, otras dificultades complejas en este relacionamiento global. Pero Europa yo creo que avanza hacia la idea de creación de una fuerza militar europea más significativa que la que hemos conocido. De hecho, una de las últimas decisiones es lo que ellos denominan la cooperación estructurada permanente, conocidas con la sigla PESCO. PESCO ya da una idea de que esto es algo más que nominal. Da la idea de que hay una decisión de avanzar de manera más clara en cuestiones concretas que hacen a la seguridad. Yo creo que los europeos, mejor que nosotros, y que yo sin duda, saben que centros de poder y muchos de los problemas globales se han desplazado al Asia. El hecho de que Estados Unidos haya denunciado el tratado INF sobre misiles de alcance intermedio, lo refleja básicamente cuál es el argumento americano. Y que los chinos tienen misiles similares y no forman parte de ese instrumento. Y, consecuentemente, cómo van ellos a limitar esa capacidad cuando existe una potencia que avanza en ese sistema. Evidentemente, en términos de seguridad, los problemas no son los mismos que hemos vivido en los últimos 40 años, sin perjuicio de lo cual, la situación europea en el este sigue siendo compleja y no solamente por el caso de Ucrania. El Báltico es un escenario de atención de manera continua sin descartar el Mediterráneo en su conjunto. Pero volviendo otra vez al poder de lo que representa la Unión Europea en el mundo, tienen dos estados con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Francia y el Reino Unido, como todos saben. Bueno, el Reino Unido puede ser que no sea parte de la Unión Europea, pero el veto francés es un veto de la Unión Europea. No lo hemos visto de esa forma hasta la actualidad, pero es una circunstancia real que no podemos descartar. Cuando vemos la constitución del G7, los 7 países más industrializados del mundo, tiene 4 europeos. Cuando vemos la conformación del G20, el área geográfica con mayor presencia en el marco del G20 terminan siendo los europeos. Es decir, la incidencia de Europa en las relaciones internacionales me parece de una significación enorme y tengo la sensación que eso va a continuar. Y ese es un punto importante para la Argentina tomar nota por lo que significa ese poder diplomático. De hecho, si uno mira a Europa en términos diplomáticos, tiene el mayor servicio exterior del mundo. Si a ese servicio exterior que tiene Bruselas es enormemente importante, se le agrega las capacidades diplomáticas de los 27 o 28 estados miembros, eso potencia de manera geométrica esa acción política a lo largo del mundo. Así que yo diría que quizás el talón de Aquiles que tiene la Unión Europea es que no tiene una cohesión monolítica. Es una suma de 27 o 28 estados miembros y consecuentemente si uno lo compara con otras superpotencias, sea el Estados Unidos, China, Rusia o la India, tiene características de poder monolítico diferente y eso quizás podría ser una debilidad en el proceso europeo. En términos de política exterior, también la Unión Europea tiene discusiones internas enormemente complejas y no hay uniformidad de visiones. En el caso Libia lo hemos visto, en el caso Siria, e incluso en Venezuela. Incluso en Venezuela ha habido distintos países y ha sido una discusión compleja en el marco europeo cómo responder frente a esta autodesignación de Guaidó, o no sé cómo llamarla, y cómo responder frente a la situación de la crisis venezolana. Es decir, Europa no tiene una política exterior uniforme ni única en todos los temas. Lo discuten. Y yo creo que lo más interesante de ese proceso de discusión que ha habido desde Maastricht y en particular desde el Tratado de Lisboa en el 2009, es esa voluntad de avanzar hacia una política exterior más autónoma. Y esto es un objetivo complejo por las particularidades de lo que es la Federación de la Unión Europea, las circunstancias políticas que dominan a cada uno de los Estados miembros, pero es un ejercicio que en mi opinión va avanzando cada vez más. Yo no sé si la puja de poder entre Washington y Beijing ha sido un elemento que ha acelerado la discusión interna en Bruselas hacia una política exterior. Probablemente el alejamiento del Reino Unido de la Unión Europea ayude hacia una política exterior más unificada porque quizás uno de los factores de mayor irrupción hacia el consenso ha sido en general Londres, salvo en el plan multilateral. En el plan multilateral Londres ha manejado ese consenso de forma distinta a las crisis específicas en términos de países. Pero la Unión Europea yo creo que empieza a desarrollar con mayor énfasis una política exterior autónoma. Y este es otro rasgo interesante a seguir a reflexionar porque sin duda puede ayudar a otros grupos de países como puede ser el Mercosur en cómo comportarse y cómo no quedar atrapados en la puja de poder entre Washington y Beijing. El presidente de Francia no hace mucho a veces lo encuentro la vejez no viene sola el presidente de Francia definió ese propósito en una política exterior más autónoma como la de actor geopolítico de equilibrio en la búsqueda de polos de equidistancia entre Washington y Beijing. Y de hecho lo mismo ha reafirmado la próxima presidenta de la Comisión Europea que fue ministra de Defensa de Alemania y que asume el cargo en los próximos días. Y ella ha enfatizado conceptos similares al del presidente Macron. Así que yo diría que cuando esas afirmaciones tanto de la próxima presidenta de la Comisión Europea como la del presidente Macron pone de manifiesto una voluntad política de mayor autonomía y esto quizás es un eufemismo para indicar una disposición europea de empezar a poner más distancia con el aliado histórico de la segunda posguerra Estados Unidos. Difícil interpretar que ese concepto de mayor autonomía no tenga a Estados Unidos en la mira de sus propósitos prácticos. sin que esto implique para nada rompimiento de alianzas de carácter estratégica y de coincidencias globales que puedan tener. Pero empieza a haber matices diferenciados que yo creo que son interesantes para el análisis e interesantes para grupos de países como el Mercosur para ver los márgenes de ese ejercicio. Es algo que lo iremos viendo en los próximos meses y seguramente en los próximos años no es cuestión de sacar conclusiones apresuradas. Esto no es nuevo. La Unión Europea hace mucho intenta tener una política exterior común y el próximo canciller de la Unión Europea que asume en los próximos días el actual Ministro de Relaciones Exteriores de España Joseph Borrell también ha marcado un concepto que me parece interesante compartir con ustedes y así termino Martín. Joseph Borrell a ver si lo encuentro lo que ha dicho bueno no lo encuentro pero lo que ha dicho básicamente es que Europa tiene que tener una lógica de potencia cuando trata con Estados Unidos. Una lógica de potencia cuando trata con Estados Unidos. Es decir el elemento poder el elemento geopolítico el elemento de estrategia yo creo que está en el pensamiento europeo. y yo creo que todo este tipo de cuestiones y otras que por brevedad uno no puede tratar pone manifiesto de que es una región para analizar con cuidado. Va a seguir siendo un actor significativo es la cuarta superpotencia del mundo en términos militares y entre las tres primeras en términos económicos y ese es un dato que nosotros tenemos sobre el cual tenemos que reflexionar y ver qué podría significar en términos de nuestra política exterior a futuro. Muchas gracias. Bueno ahora vamos a darle la palabra a Cornelia Schmidt-Liermann que es diputada del PRO. Cambiemos. Seguramente Cornelia por los tiempos que maneja la Cámara de Diputados va a manejar mejor los tiempos que el resto de los disertantes. No tengo que retarla seguramente. Seguro que no tengo que retarla. Yo corto el micrófono en la Cámara a veces. Cornelia es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados abogada de la Universidad de Buenos Aires participó bueno en diferentes cursos tiene un posgrado en la Universidad de Derecho de Hamburgo en Alemania fue investigadora en temas de acceso a la información pública y trabajó en estos temas para la Fundación Adenauer seguramente quedan muchas más cosas para agregar pero bueno te damos la palabra Cornelia Muchísimas gracias Daniel bueno primero muchísimas gracias en especial mi reconocimiento a esta prestigiosa casa al CARI a Rodríguez a Barini a mis colegas panelistas y quiero resaltar lo del CARI ¿por qué? porque nosotros muchas veces en política buscamos políticas e instituciones que superen a la Argentina en sí mismo y el CARI realmente es una institución que todos debemos cuidar para que permanezca en el tiempo y por eso estoy tan contenta que haya tanta gente joven también porque realmente se ha convertido en una casa de capacitación yo misma me he capacitado en muchas charlas acá así que les pido a todos un aplauso sabiendo también que está a ver acá se ejerce poder muchachos así que mis muchachas atención bueno volviendo específicamente a los puntos que venimos tratando a mí hay un tema que coincido que obviamente la Unión Europea es un player en el mundo hoy de poder pero ese poder también significa responsabilidad y si nosotros vemos el acuerdo Mercosur Unión Europea es un acuerdo a mi modo de ver donde no se impusieron condiciones sino que realmente es un acuerdo de reglas que fija reglas importantes pero nosotros dentro del Mercosur también tenemos que prepararnos para poder trabajar de una forma mucho más justa y en ese sentido hay un tema que a mí me preocupa y aprovecho y lo vuelvo a poner acá sobre la mesa que es el del acuerdo de cooperación tecnológica el PST que es un acuerdo donde Argentina todavía no ha adherido y esto va a ser considero yo y muchas personas que saben mucho más que yo una limitante para nuestra economía del conocimiento y seguimos entonces exportando con poco valor agregado entonces necesitamos y nosotros queremos y tenemos la posibilidad y de hecho ya lo estamos haciendo exportando como sabemos satélites como sabemos proyectos y procedimientos de software de excelencia pero necesitamos poder tener el acuerdo de PST y participar porque nos daría oportunidad para muchísimos de nuestros innovadores que puedan participar también necesitamos volver a la cultura de la innovación que Europa la tiene porque si nosotros vemos hoy aquellos países que mayor inversión en tecnología tienen relacionados con su producto bruto interno son tres son de la Unión Europea empezando por Holanda Alemania Suiza que está en el EFTA pero nosotros necesitamos estar porque si no vamos a estar también en una situación mucho más débil y el acuerdo Mercosur Unión Europea nos da la posibilidad como se mencionó acá de exportar también servicios y conocimientos entonces tenemos que lograr que ese conocimiento sea protegido y no tenemos que regalar más nuestros conocimientos porque si no no nos retroalimentamos en desarrollo un punto el otro punto que quisiera poner también acá y destacar que tenemos que trabajar y en el panel antes se habló un poco de esto de el impacto de las nuevas tecnologías que yo coincido que lo que está haciendo es que estemos cambiando como sociedad estamos frente a nuevas civilizaciones lo que ya somos más viejitos y lo reconsidero somos inmigrantes tecnológicos y pensamos de otra forma que los jóvenes hoy nosotros tenemos influencers diplomáticos si nosotros escuchamos a una Greta a una joven adolescente de 16 años marcando el camino a una joven que habla con mucho dolor con mucha bronca y uno entonces se tiene que preguntar que hicimos los adultos para que alguien hable con tanta frustración sabemos que lo que ella está diciendo está marcando al consumidor responsable europeo que va a ser el que nos va a comprar entonces tenemos que tener muchísimo cuidado que la lucha contra el cambio climático no se convierta en una barrera para arancelaria para nuestros productos porque si ustedes leen en especial también ahora he leído por ejemplo mismo de Italia vimos cuál ha sido la reacción en Austria considerar que nuestra región puede no cumplir con los requerimientos europeos o que somos una de las regiones que más contamina por el tema de la Amazonia por el tema de la ganadería por el tema de glifosato es ponerle ya un límite a nuestro crecimiento así que todavía estamos a tiempo para dentro del Mercosur hacer una política agresiva de información y situar a nuestra región como una región que es que nosotros producimos y podemos aumentar nuestra producción de manera sostenible y sustentable pero esto hay que hacerlo con documentación con papers que los hay pero hay que tener una política común en ese sentido también finalmente creo que lo que es importante es superar que también vale obviamente para el plano interno el de ellos y nosotros yo soy una convencida de que la fortaleza siempre está en la cooperación y en la interacción también creo que el acuerdo Mercosur Unión Europea tiene que ser visto como una posibilidad para incrementar nuestra participación y nuestra responsabilidad y cooperación con Asia y África porque nos da caminos también para trabajar allí y el tema que me interesa de sobremanera porque además soy del género es la participación de la mujer el acuerdo Mercosur Unión Europea también da estándares muy importantes porque posibilita mayor participación y le da más posibilidades a las mujeres a las mujeres emprendedoras etcétera y esto ¿por qué? es importante porque realmente sabemos que nosotros necesitamos que la mujer tenga una participación en la generación de riqueza y ahí es donde tenemos una problemática en común con la Unión Europea porque no por lo que dice la OIT por ejemplo en la propia Alemania en el Reino Unido en la misma Holanda la relación salarial mujer y hombre no está en igualdad de condiciones entonces ahí tenemos algo que podemos trabajar en conjunto porque tenemos una problemática en común y para poder trabajar esto y para poder trabajar los grandes desafíos que nos ponen las ODS yo considero que también podemos utilizar este convenio desde una perspectiva no de género sino perspectiva de fortalecer el Instituto de la Familia ¿por qué digo eso? por un informe que nos presentaron de la UNICEF hace dos meses atrás quedó muy en claro que hay seis ODS que no se van a lograr cumplir y que están reflejados también de alguna forma en el Acuerdo Mercosur Unión Europea que son salud pobreza educación igualdad de género desempleo juvenil y eliminación de todas violencias porque por ejemplo en el tema salud si nosotros no podemos construir una conducta alimenticia apropiada por ejemplo para que no haya sobrepeso para que no haya diabetes para que no haya problemas coronarios que son causas de muertes que coincidimos con la Unión Europea necesitamos también que esa cultura alimenticia se refleje en las familias entonces si nosotros no vemos posibilidades de tener leyes con perspectivas que fortalezcan las familias entendida bajo el nuevo concepto de familia no vamos a poder lograr cumplir con lo que en definitiva todos queremos que es el bienestar de nuestra ciudadanía es muy importante el plano de las nuevas tecnologías y lo cibernético porque hoy si nosotros vemos cuáles pueden ser las grandes amenazas tenemos múltiples antes lo usual es que un estado era amenaza de otro pero hoy que tenemos el crimen organizado el narcoterrorismo y la amenaza de los ataques cibernéticos por eso como bien decía en Europa creo que una de las cosas que también se están haciendo Alemania lo hizo hace 3 o 4 años es crear además cuerpos cibernéticos que trabajen sobre prevención y que también trabajen sobre el desarrollo de dónde le compramos la tecnología y a quién y en esto es algo donde el Mercosur también tiene posibilidades de participar de tratar de armar la confianza que nosotros podemos llegar a tener para desarrollar también sistemas cibernéticos porque tenemos el know-how que logremos poder trabajar con la comunidad europea y así poder tener regiones fuertes finalmente lo que nosotros tenemos con la unión europea creo que es una atracción innata porque muchos de nosotros realmente salimos como digo yo provenimos de Europa entendemos muchas de las cosas que pasan tenemos la cultura las creencias los valores entonces esa atracción mutua nosotros la tenemos que cuidar y yo espero que logremos trabajar en eso y no debemos olvidar desde que existe la unión europea con ese disenso fabuloso que ellos tienen porque ese disenso logra a través de ese disenso logran un consenso que perdura en el tiempo han logrado tener la región de paz mayor de la historia y nosotros nos tenemos que sumar a una región de paz no nos sirve reunirnos a regiones donde hay disputas permanentes y creo que podemos ser con el multilateralismo multiculturalismo que tenemos acá un actor muy importante en esa región por ello pido a todos que no se olviden como acá bien decían de la importancia de la unión europea en nuestros orígenes porque como decía Borges la memoria es el descuido del olvido así que ojalá que tengamos mucho descuido en eso muchas gracias muchas gracias a los expositores acá me dicen que por falta de tiempo no habrá espacio para preguntas pero bueno yo me voy a tomar el atrevimiento como periodista de romper con este pedido y hacer una pregunta a cada uno de ustedes por lo menos de algunas de algunas de las que recoger un poco lo que llegó aquí y un poco lo que habíamos lo que yo había pensado como preguntas una pregunta breve para cada uno diferente y si la pueden contestar rápido así hacemos el tiempo para el panel que viene después que es Brasil la primera pregunta para Alberto tiene que ver con justamente aquí Peña Félix Peña planteó en algún momento de que Argentina si llega a rechazar el acuerdo de Unión Europea Mercosur corre el peligro de quedar afuera del Mercosur y por otro lado plantear si esta posibilidad existe y si existe esta posibilidad y si no existe la posibilidad de revisar el acuerdo como planteó en algún momento el presidente electo Alberto Fernández que puede esperar la Argentina de este acuerdo o el Mercosur de este acuerdo de Unión Europea Mercosur Muchas gracias Martín creo que en realidad he abordado ese tema durante la disertación hacia el final en el sentido de que efectivamente dado que en los otros países del Mercosur ha sido recibido con cierto entusiasmo y que han dicho que tienen todas la intención de ratificar el acuerdo el hecho de que nosotros no lo hagamos es un peligro para el Mercosur sobre todo que está prevista la aplicación provisional que eso es algo que no hubo tiempo de hablar la aplicación provisional en el capítulo solamente en el capítulo económico y comercial significa que entra en vigor para aquellos que lo vayan a ir ratificando y los que no son los que pueden reverlo o sea eso es un tema porque si los demás entran el Mercosur no admite que alguno de sus miembros tenga una tarifa externa distinta a la tarifa externa común entonces eso hay un riesgo cierto para eso o sea que eso por un lado es un gran desafío pero también es un aliciente para tomar este acuerdo con toda seriedad estudiarlo bien y bueno puede que no sea conveniente escuchar al sector privado que es el que va a tener que poner todo el esfuerzo y ver si a la Argentina le conviene o no bien pregunta breve para Roberto y que tiene que ver justamente Roberto vos hablaste del poder y lo que significa la Unión Europea en términos de poder en el mundo y el desafío concreto de la Argentina en esta relación con la Unión Europea es precisamente cómo plantarse ante dos poderes muy fuertes como el de China permitime que insista con este tema pero me parece que es relevante los poderes de China y Estados Unidos cómo se planta la Argentina en su relación con la Unión Europea y en un tema sensible más allá del tema de defensa que ustedes expusieron un tema que se viene y que me parece que va a haber que tomar nota de esto que es el tema de las nuevas tecnologías sobre todo la guerra del 5G donde Estados Unidos y China altamente tienen y Europa tuvo una respuesta ante Estados Unidos de lo que va a ser esta nueva tecnología Gracias Martín creo que a todos a ninguno se nos escapa que la Argentina no está en sus mejores condiciones económicas con lo cual yo tengo una menor preocupación que la que destacaba Alberto esto en términos de apurarnos con el acuerdo con la Unión Europea de hecho no soy un entusiasta del acuerdo pero no es momento de entrar en ese detalle ahora en términos de poder el problema que enfrentamos nosotros que enfrenta la Unión Europea es como evitar quedar atrapados entre Washington y Beijing y yo creo que la Argentina está en una situación mucho más compleja por su debilidad intrínseca y veremos cómo evolucionan las circunstancias estamos en quizás uno de los momentos más difíciles de nuestra historia diplomática una situación compleja con Brasilia este acuerdo en un estado de debilidad económica realmente grave de nuestro país es muy difícil imaginar un acuerdo de libre comercio en plena crisis como la que vive la Argentina que no tiene ni siquiera moneda ni capacidad de producir otra cosa que algunos commodities cómo quedar encajados en una presencia china cada vez más significativa y una presencia norteamericana que por razones obvias tiene significación son los desafíos que tenemos por delante yo creo que como pocas veces como pocas veces en la historia institucional argentina no solamente el presidente electo tendrá que tener un magnífico ministro de economía sino un super canciller yo a veces pienso las características de la presidencia de Frondizi cuando lo tuvo a Cárcano un hombre de una dimensión desde mi punto de vista extraordinario creo que va a necesitar un Cárcano por decirlo de alguna forma el próximo presidente los desafíos son monstruosos los desafíos son monstruosos y yo creo que es muy temprano para saber lo inmediato y está en el diario de esta mañana son las dificultades con Brasil y bueno sin embargo creo que Infobay tu diario es el que pone de manifiesto de que hay una resolución que el Congreso que el señor Eduardo Bolsonaro pone de manifiesto que hay un problema central veremos cómo termina este mes la reunión del Mercosur es decir estamos en una etapa muy atractiva para el juego diplomático pero también muy difícil tiene que ver obviamente con su rol como diputada también y diputada del oficialismo y más que una pregunta también es si hay algún tipo de autocrítica dentro de Cambiemos respecto del rol que jugó el gobierno en el acuerdo de la Unión Europea Mercosur en función de no haber hecho participar demasiado a referentes de la oposición razón por la cual hoy vemos el resultado de esto que es un gobierno entrante que está cuestionando precisamente esas negociaciones mira no yo no considero que no se haya participado tuvimos varias reuniones en el Congreso más quizás metodológicas también junto con senadores tanto en el en diputados como también en otros lugares incluso en esta casa también tuvimos reuniones sobre el acuerdo hay que pensar que que es muy importante que también hay documentos del acuerdo que solamente pudieron o están siendo liberados de común acuerdo entre la Unión Europea entre todos los países y el Mercosur al mismo tiempo entonces información hay y está también lo que pasa que hay que involucrarse en la temática nosotros invitamos también a participar a muchas reuniones se hicieron viajes donde acompañaron diputados y senadores donde también participaron las cámaras del sector privado se hicieron las consultas puertas afuera la verdad que fue un acuerdo por eso yo digo que no considero que haya sido un acuerdo impuesto todo lo contrario por eso también vemos yo sí creo que es un acuerdo beneficioso para la Argentina por eso vemos también las reacciones hoy de muchos países europeos si fuera un acuerdo que hubiese sido pésimo para nosotros porque nos inundaría de todos los productos Europa ni abriría la boca entonces sí creo que fue un proceso donde se trabajó así que yo ahí sinceramente como yo soy muy autocrítica en muchas cosas pero en esto no y lo que creo un poco hablando sobre lo que es hoy la concelación mundial justamente en un mundo que está en crisis y donde las situaciones de crisis son la normalidad porque todos los días nos despertamos con alguna noticia en algún otro lado entonces para mí ya es normal que haya crisis y algún twitter que te dispare y ahora qué hago entonces ahí haber logrado un acuerdo a mí me parece espectacular y con una región vuelvo a repetir de la cual muchos nosotros provenimos así que ojalá que se pueda mantener y yo confío que se va a poder hacer estoy de acuerdo que no hay que apurarlo estoy de acuerdo que hay que secarse las dudas hay que hablar y hay que acercarse pero también creo que justamente en la concelación que tenemos hoy en el mundo tenemos que saber que necesitamos esforzarnos para encontrar el consenso y responder de una forma siempre buscando la paz y yo sí creo que el Mercosur y la Argentina tienen una responsabilidad en cuidar la paz mundial y no tener miedo a responder con siempre esto defendiendo la paz mundial los derechos humanos y el sistema democrático y bueno y saber esto para mí las situaciones de crisis son una normalidad hoy muy bien nos pasamos 12 minutos del cronograma previsto por este estamos muy bien les agradecemos mucho a los expositores y al CARI por supuesto gracias 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 buenos días todavía voy a ser absolutamente breve porque realmente es un lujo tener a los costados en este caso a gente de este nivel intelectual y de vida también de experiencia aquí yo lo único que puedo ofrecer es una experiencia práctica de 25 años en Brasil apenas eso que no es ¿no se escucha? ahora sí no lo que decía es que lo único que puedo ofrecer son 25 años de experiencia en Brasil práctica o sea de haber visto gobierno surgir bajar subir irse hacer impeachment o sea he visto una serie de procesos que fueron en ciertos sentidos fueron procesos muy ricos pero bueno en todos los sentidos y admitiendo que este es un momento muy particular de Brasil y muy particular de las relaciones entre Brasil y Argentina que creo que no se pueden analizar en el contexto en el que veníamos en el contexto en el que veníamos navegando hasta ahora en la relación bilateral creo que hay un corte y que ese corte merecería ser entendido como tal para poder restablecer incluso las relaciones con Brasil en otros términos pero bueno voy a ser absolutamente breve lo tenemos al profesor Tocatlián lo tenemos al embajador Lole y lo tenemos la tenemos a la investigadora Abuso que van a hablar muchísimo mejor que yo gracias bueno buenas tardes son 12 y 20 les agradezco mucho a todos los presentes está muy concurrido el seminario lo cual habla de que la convocatoria del CARI sigue estando vigente nosotros que hacemos actividades acá adentro la verdad que es muy importante ver la cantidad de gente que ha venido porque nos damos cuenta del efecto que tiene hacia afuera lo que a veces uno muchas veces no se da cuenta hacia adentro quiero agradecerle a todas las autoridades del CARI al grupo de prensa que organizó el evento y obviamente al presidente y a todo el consejo del CARI que permiten año a año que esto se lleve a cabo me toca a mí abrir este panel que tiene un tema que está prácticamente todos los días en los medios a todo tiempo y a toda hora yo llegué acá a las 10 y media y yo creo que ya di dos o tres charlas sobre el tema de Brasil entonces voy a tratar de enfocarme en una reflexión que quiero compartir con ustedes que es una reflexión de política exterior es una reflexión de comportamiento internacional y es una reflexión a futuro cosas que hay que poner sobre esta reflexión previamente sobre la mesa Eleonora Gozman cuando hizo esa breve introducción dijo que no podemos analizar Brasil hoy como lo analizábamos antes y cuando dijo eso a mí me vino a la memoria que el proceso político de Brasil que nace con Bolsonaro tiene características especialísimas para Brasil para la región y para el mundo ¿por qué? porque Bolsonaro gana una elección disputada con el PT por casi 60 millones de votos donde él es apuñalado a la semana de iniciar la campaña y no aparece más hasta que es elegido presidente hecho que creo que no debe haber un hecho igual en la historia y tampoco uno puede medir los efectos que tiene este hecho porque eso lo dirá el tiempo en la historia interna de Brasil hay un derrotado que es el PT Lula ya estaba cumpliendo una pena prácticamente lo que en Brasil denominan el Centrón que es el centro político del país políticamente hablando desaparece porque el PSDB llega con 5% de los votos que prácticamente su candidato quedó prácticamente sin nada es el partido de Fernando Enrique Cardoso y el resto de los partidos también empiezan a desvanecerse o sea que hay una situación política de Brasil que es yo diría anómala en su origen y que se empieza a normalizar con las características que tiene hoy el sistema político brasileño además de un líder de características muy particulares desconocer este hecho y esta secuencia de hechos y analizar a Brasil en términos clásicos de relaciones exteriores de política internacional nos puede llevar a confusiones en algunos casos y malas interpretaciones en otros dicho esto para empezar lo que probablemente yo puedo transmitir es como veo la relación de Brasil hacia afuera como Brasil en primer lugar y luego como veo la relación de Brasil respecto de la Argentina Brasil es un país continental como lo definen ellos con 8 millones 500 mil kilómetros cuadrados es casi hoy hablaba García Moritán dando la superficie de Europa es más grande que Europa Brasil tiene 240 millones de habitantes tiene un PBI 5 veces más grande que la Argentina tiene reservas por 400 mil millones de dólares y esto es lo que define Brasil como país económicamente Brasil ha logrado en el periodo de los últimos meses y año año y medio porque fue durante el gobierno de Temer hacer una reforma laboral una reforma jubilatoria van por una reforma de todo el aparato del Estado y una reforma tributaria dicho esto el liderazgo hoy es de Bolsonaro su liderazgo en las encuestas ha bajado está en un 30 30 y pico por ciento eso es normal cuando arrancan y habrá que ver cuánto perdura cuando se hace una calificación objetiva de Bolsonaro no coincide mucho con calificaciones de otros presidentes o de otros dirigentes políticos lo dejo para la opinión de cada uno lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los efectos políticos que tiene el gobierno de Bolsonaro en la región en el mundo y fundamentalmente respecto de la Argentina en la Argentina es verdad durante el gobierno de Macri Bolsonaro tenía una zona de confort con la Argentina ¿por qué? porque se entendía con Macri tenía una visión liberal ambos de entrada la relación no fluyó mucho eso se fue generando tampoco fue una relación floreciente en cuanto a actividad conjunta de los dos países ¿por qué? bueno porque Brasil viene de una recesión dura nosotros venimos de una recesión muy dura venimos con una inflación de casi el 40 al 50% ellos tienen una inflación del 5% o sea que un punto central de la relación es que nuestra macroeconomía tiene bastante poco que ver con la macroeconomía brasileña tercer punto si Brasil tiene una visión del mundo diferente a la Argentina nosotros compartimos con Brasil el Mercosur el Mercosur antes de Bolsonaro y antes de Macri ya estaba cuestionado en muchos sentidos creo que la presencia de Bolsonaro y de Pablo Guedes aumenta el cuestionamiento y lo hacen explícito ¿por qué? porque ellos están considerando que el Mercosur atrasa la necesidad de Brasil de abrir su economía al mundo esto es Guedes y Bolsonaro toma en ese sentido hay un cuestionamiento al Mercosur sobre la base de que la política cerrada del Mercosur impide la competencia de las empresas a nivel internacional y las empresas brasileras que sean competitivas también a nivel internacional esto no tiene consenso total hacia dentro de Brasil la Confederación General de la Industria órgano importante y la Federación de Industriales de San Pablo a esto le ponen ciertos bemoles por ejemplo que hay que tener un mayor desarrollo todavía y competitividad de las propias empresas y para eso se requieren determinados tiempos y determinadas políticas y acá subo al tema el acuerdo con la comunidad económica europea que el actor importante de ese acuerdo en cuanto a volumen es Brasil el segundo actor somos nosotros el tercer actor puede ser Paraguay y Uruguay pero en este volumen que tiene Brasil Brasil quiere jugar un papel preponderante eso afecta el consenso de un acuerdo común están los plazos dados están todas las normas técnicas pero hay por parte de Brasil un avance comunicacional de que eso tiene que salir adelante por parte de los europeos también la pregunta que uno se hace después de esta introducción respecto de Brasil cómo nos encontramos en la Argentina frente a este escenario que nos plantea Brasil obviamente nos encontramos en una situación de transición porque hay un cambio de gobierno dije anteriormente que durante la buena relación entre Macri y Brasil la relación no floreció ¿por qué? porque el comercio no creció las relaciones en cuanto al marco internacional tuvieron desde el punto de vista de Argentina en ese momento y de Brasil un éxito que es haber iniciado un proceso con la comunidad económica europea que de repente con Argentina tiene un signo de interrogación esto afecta tanto a Brasil como a la Argentina ¿por qué afecta a la Argentina? porque el actor más fuerte de esta conjunción es obviamente Brasil veremos cómo se desarrollan las negociaciones argentino y brasileras y del Mercosur con Europa para ver cómo esto se mira hacia adelante cualquier premonición es gratuita hoy porque no lo sabemos pero hay algunas señales el equipo del presidente electo en Argentina ha dicho que van a revisar el tema del acuerdo y que el tema del acuerdo no puede ser en perjuicio de la industria argentina esto no sólo lo piensan los argentinos sino también lo piensan industriales brasileños ¿qué quiero decir con esto? por eso estoy tratando de poner el balance porque acá hay una conversación que todavía no empezó hay una mesa que todavía no hay nadie sentado y hay una discusión entre el presidente Bolsonaro y el presidente electo argentino que tiñe todo esto y nosotros si queremos preservar el interés nacional argentino tenemos que disminuir esa tensión y tratar de mirar el interés concreto que es lo que yo estoy planteando tenemos con Brasil temas estratégicos también a tratar el Atlántico Sur todo lo que es el Atlántico la pesca todo lo que es la cuenca hidrográfica del Amazonas que termina en el río de la Plata tenemos áreas regionales que son áreas vacías nosotros la Patagonia ellos la Amazonia tenemos temas medioambientales que desarrollar en común tenemos fronteras en común tenemos problemas de seguridad de terrorismo y de narcotráfico que tenemos que resolver en común tenemos cuestiones también de orden migratorio que tenemos que resolver en común ¿qué quiero decir? tenemos que preservar la democracia entre nuestros países con Brasil no tenemos agendas de presidentes tenemos agendas de Estado que trascienden los presidentes y ahí es donde los intereses de nuestros países van más allá de los gobiernos que tenemos y esta es la visión estratégica en la cual nosotros tenemos que estar situados si no nos situamos así podemos duplicar o triplicar nuestros problemas en el futuro respecto a lo que acontece también tengo que decir algo porque se lo he dicho a todos los medios o quizá que lo van a escuchar el día a día obviamente que la relación hoy si uno la mide por los medios de comunicación no está bien ¿por qué? porque esto tiene un inicio y tiene un desarrollo que finalizará por lo menos en una etapa el día 10 de diciembre cuando el presidente electo Alberto Fernández se haga cargo del gobierno ahí empieza otra etapa esta etapa no fue buena para la relación entre Argentina y Brasil y tampoco fue buena si sigue así para el futuro mi hipótesis es que para que un tango se baile bien necesita de dos y este tango se bailó de a dos creo en ese sentido que Brasil se sintió ofendido por las expresiones que ha hecho Brasil cuando el presidente electo fue a visitar a Lula a Curitiba ¿por qué? porque luego de salir de la presión hizo una declaración donde dijo que en Brasil no había estado de derecho que la justicia no era independiente y que Lula tenía que estar libre entre paréntesis todo eso es una declaración de política interna brasilera ¿cómo interpreta el gobierno como una interferencia en los asuntos políticos internos brasileros? a partir de ahí empiezan la escalada de acusaciones que incluso llegan a cuestiones familiares creo que es de buen gobierno y de buen presidente y de buenos estadistas de dejar esta cuestión de lado y a partir del día 10 de diciembre empieza nuevamente una relación entre Argentina y Brasil muchas gracias buenas tardes buenas tardes escuchar en primer lugar bueno quiero agradecerle al CARI en el nombre del doctor Rodríguez Chiavarini ¿no? bueno lo saludo otra vez buenas tardes quería agradecerle al doctor Rodríguez Chiavarini y a Juan Bataleme la invitación para participar de esta mesa además es un gusto el panel con tres especialistas que saben mucho de Brasil y un análisis complementario que es el mío porque yo no soy una especialista en el tema pero se me ocurrió que dada la situación actual resultaría interesante para entender el proceso de lo que está aconteciendo en el vínculo bilateral entre Argentina y Brasil recurrir a algunos puntos de análisis que nos ofrecen a veces la teoría política y las relaciones internacionales vinculados más específicamente al perfil ideológico y los instrumentos de política exterior a los que ha recurrido el presidente Bolsonaro tanto en su campaña electoral que aunque breve como indicaba el embajador han seguido siendo utilizados a lo largo de su gestión y que yo entiendo que si Argentina pretende en este momento de tensión recurrir a un esquema de prudencia necesario para tratar de recomponer el vínculo sin habilitar espacios de humillación es necesario conocer un poco a la contraparte en sus aspectos más novedosos que es lo que señalaba Eleonora este no es cualquier periodo de Brasil no es cualquier presidente de Brasil entonces el primer factor que me gustaría caracterizar aunque se ha dicho esta mañana que ya no hay más ideologías pero bueno el elemento doctrinario o el perfil ideológico de Bolsonaro que en líneas generales ha sido caracterizado como un miembro más de lo que hoy la ciencia política caracteriza o clasifica como populismos de derecha y eso le ha permitido una ubicación que a Trump lo hace sentir cómodo que es ser nombrado señala a Trump perdón a Bolsonaro le resulta cómodo que es ser señalado como el Trump tropical pero más allá que le guste esta denominación al presidente Bolsonaro politólogos como Chantal Mouf marcan una diferencia muy significativa entre lo que es el populismo de derecha y lo que hoy se llama la derecha alternativa el populismo de derecha tiene como características a veces tener algunos componentes xenófobos pero fundamentalmente dar respuestas a demandas democráticas desde una perspectiva conservadora o de derecha o de articular ese conjunto de demandas desde un punto de vista social mientras que la derecha alternativa es una postura que en realidad se plantea una agenda de lucha muy amplia de confrontación con muchos temas que ellos entienden que son fruto de una globalización cultural caracterizada como el éxito digamos de una cultura marxista y en ese globo de grandote de temas que ha generado la cultura marxista Bolsonaro identifica muchísimos enemigos y a todos les pone el rótulo de comunistas por eso siempre lucha contra el comunista ese conjunto de actores pueden ser actores internos como puede ser el PT los movimientos sociales o los movimientos de género en Brasil o a nivel internacional y a nivel internacional también actores como el peronismo o como Alberto Fernández son puestos dentro de esa categoría la categoría de comunistas esta derecha alternativa en la cual se inspira Trump a través de uno de sus asesores Olavo de Carvalho que además ha generado muchas discusiones porque se presenta como filósofo pero en realidad su especialidad había sido la astrología previamente es uno de los grandes asesores el tema central es que Carvalho se atribuye no solo haber formado a Trump sino haber conseguido dentro del gobierno de Trump algunos cargos entre los cuales se encuentra el del canciller Araujo que comulga también con esta idea y dice una frase como esta la divina providencia unió las ideas de Olavo de Carvalho y la determinación y el patriotismo del presidente electo Jair Bolsonaro y ha declarado digamos que Brasil también tiene una guerra contra el marxismo cultural y esa guerra del marxismo cultural afecta la heterosexualidad el consumo del petróleo el consumo de carnes rojas o sea les cuento estas cosas que suenan un tanto insólitas pero que tienen un gran valor explicativo cuando uno analiza el discurso de Bolsonaro que no es idéntico por más que sean muy amigos y se retroalimenten que el del presidente Trump el segundo aspecto que quería marcar en la caracterización de Bolsonaro es que se ha discutido mucho si a partir de esta derecha alternativa Bolsonaro es efectivamente un antiglobalista o es un pro globalista bueno yo creo que inicialmente eso dependió mucho del tipo de tema que se esté tratando y de las alianzas iniciales en el gobierno de Bolsonaro aquellos temas que estaban más vinculados con la agenda militar o la influencia de los militares giraban más hacia una postura antiglobalista los temas económicos más hacia una postura pro globalista esa interna quedó claramente superada me parece en este momento la agenda económica es muy importante que eres un actor central en el gobierno de Bolsonaro eso está ocupando mucho de la discusión bilateral con la república argentina pero desde el punto de vista sociocultural Bolsonaro sigue siendo un militante de la derecha alternativa y por lo tanto es claramente en esa dimensión un actor antiglobalización obviamente esto genera disrupciones en la política exterior brasileña porque de acuerdo al tema que se trate hay un perfil distinto para abordarlo pero es importante tenerlo en cuenta por otro lado digo esto también ha tenido consecuencias de índole económica nosotros ya veníamos discutiendo desde la época de Lula de Dilma si el vínculo por ejemplo de Brasil con China había conducido a la primarización de la economía de ese país esos datos están absolutamente confirmados y se han profundizado en la era de Bolsonaro Brasil no solo ha reprimarizado su economía sino que además está transitando por un proceso de desindustrialización y como bien indicaba el embajador hay sectores de la industria brasileña que todavía tienen una postura proteccionista pero ese rol tan protagónico que tenían hace años hoy está bastante más diluido después de tantos años también de especulación financiera hacia el cual cayeron algunos de los sectores industriales de Brasil otro tema de la agenda bilateral que ya fue marcado y que se vincula con este tema de la postura pro globalista aperturista y demás de Bolsonaro y su ministro de economía es el que impactó en los mecanismos de negociación del acuerdo de Mercosur Unión Europea y que condujo a un acoplamiento muy marcado entre Bolsonaro y Macri porque en ese sentido se retroalimentaban y tenían la expectativa de que sus ideas quedaran plasmadas en ese acuerdo y de que fuese bastante complejo como se señaló en el panel anterior habilitar una instancia de rediscusión del acuerdo además esto trajo como consecuencia una redefinición de todos los criterios de integración regional y una crisis muy profunda Bolsonaro no es la única causa pero una crisis muy profunda del multilateralismo regional el tercer aspecto que yo quería marcar era la relación de Bolsonaro y el rol de los militares en su gobierno no solo porque él fue militar sino porque su vicepresidente es un militar porque tuvo muchos ministros militares porque las fuerzas armadas y las fuerzas policiales jugaron un rol protagónico desde el impeachment en adelante a favor de esta línea que se terminó desmadrando para decirlo de alguna manera y terminó con Bolsonaro en el poder no era el candidato originario pero jugaron en esa dirección así que en primera instancia la gran pregunta que se hicieron los académicos en Brasil era si habían vuelto los militares al poder la respuesta más generalizada es que en realidad los militares nunca se fueron del poder en la dimensión en que se fueron de la Argentina y esa es una diferencia muy marcada entre nuestros dos países de cualquier manera hay un dato que a mí me parece muy relevante y que me llama la atención y es que hace muy poco tiempo el vicepresidente de Brasil que es un militar aparecía como la línea moderada del gobierno de Bolsonaro entonces en términos políticos debo reconocer que como Argentina tener que planificar que el esquema de negociación diplomática se haga con los militares y no con los diplomáticos es desde mi perspectiva un retroceso pero esa cuestión hoy también está a mitad de camino porque los militares se han empezado a dividir tengo dos o tres autores y todos por acá no tengo tiempo para leerlos pero lo confirmé con Eleonora los en realidad aquellos militares y sobre todo del ejército que tienen un alto rango comenzaron a retirarse del gobierno aparentemente Bolsonaro mantiene una base de apoyo significativo en los rangos inferiores o menores pero tengo la sensación que esa actitud moderadora que supuestamente cumplían los militares desde la vicepresidencia hoy también está bastante acotada el tercer punto que no perdón el cuarto punto que les quería marcar es un tema que bueno es un poco sensible pero lo voy a anunciar nada más pero a mí me parece muy importante que es la articulación en la evolución política de Brasil en los últimos años entre la vallato fake news y lo feo digo el la vallato en Brasil si bien significó la importancia de empezar a debatir la corrupción de la clase política y económica y su proyección en la agenda internacional no es un tema suelto es un tema de geopolítica continental los primeros estudios y denuncias sobre la empresa Odebrecht se hicieron en Estados Unidos el ordenamiento del juicio es desde los Estados Unidos en adelante por reclamo de las empresas americanas en el ámbito sobre todo de la inversión en obra pública que ya no era solo en Brasil y en Sudamérica sino que era en toda América Latina y había comenzado en algunos estados de los Estados Unidos entonces sobre un dato objetivo sobre el cual uno tiene que luchar que es el tema de la corrupción empiezan a operar otro tipo de políticas como el tema de los que hasta hace 4 o 5 años parecía solo una expresión política de quienes estaban siendo juzgados pero hoy tenemos mucha literatura al respecto y mucha base empírica en esta última semana me he enterado de 3 libros que se publicaron sobre ese sentido y que son sólidos en sus argumentos el tema digo porque esa cuestión se expandió a la región y Bolsonaro como decía el embajador se siente molesto cuando lo acusan de la utilización de ese tipo de políticas y hay un movimiento que pide Lula Libre pero él se toma la atribución de decir que en la Argentina gana un partido político que es un partido de izquierda que está lleno de corruptos que deberían estar presos entonces digo en el análisis tenemos que hacer un poquito de equilibrio si nosotros no se lo tenemos que decir a Brasil Brasil no nos lo tendría que decir a nosotros ese es el equilibrio exacto por otro lado yo no sé si ustedes recordarán hay informes de la comisión observadora de la OEA Laura Chinchilla la ex presidenta de Costa Rica que presidió esa comisión dictaminó que la campaña electoral que condujo a Bolsonaro fue la campaña con la mayor cantidad de noticias falsas o fake news y su articulación con las redes sociales en el caso de Brasil eso se dio fundamentalmente a través del uso del whatsapp pero esa no es una práctica que el presidente haya dejado de lado la incorporó a su gobierno afecta la política exterior hace unas horas decíamos que había según Bolsonaro cuatro empresas que estaban en la Argentina y que se iban bueno eso era una fake news una noticia falsa que el presidente pues ante la desmentida de las empresas multinacionales tuvo que borrar su tweet pero el daño ya estaba hecho entonces cuando se opera con esa lógica uno nunca sabe cuando están ante algo relativamente cierto y cuando están ante un elemento de falsedad pero digo este tema no solo de la fake news pero sobre todo el tema del lawfare entendido como un mecanismo a través del cual la utilización de la justicia investiga algunos casos pero colateralmente contribuye a excluir al opositor político es un tema que pesa mucho en Brasil que se está discutiendo Eleonora nos recordaba hoy que el Tribunal Supremo de Brasil tiene que tomar una decisión judicial sobre quienes están encarcelados con sentencia de segunda instancia y eso obviamente tiene impacto sobre la liberación de Lula y sobre el sistema político brasileño y también sobre la situación regional que no es en los últimos 45 días la misma que hace 6 meses atrás para cerrar en términos de política exterior el embajador Lollet marcó una agenda mucho más específica que lo que yo había pensado es una agenda propia de dos países vecinos con una relación bilateral que fue muy densa y debería seguir siendo así pero tengo la sensación de que las tensiones que se dan al interior de Itamaraty con el canciller han reducido el rol de Itamaraty en el proceso de ejecución de la política exterior brasileña que los últimos años digamos desde la finalización del gobierno de Lula en adelante la relación con Argentina nunca volvió a ser tan sólida tuvo claroscuros muchas veces esos claroscuros tuvieron que ver con que las situaciones domésticas de los países eran muy complejas y se desatendía la política exterior tengo que cortar pero no es la primera vez que tenemos un escenario de tensión nunca lo tuvimos con la misma magnitud insisto nuestras vidas están entrelazadas hay que hacer hay que hacer un esfuerzo para recomponer el vínculo pero creo particularmente que en esta ocasión si bien Argentina debe hacer un enorme esfuerzo no debe asumir el 100% de la culpabilidad hay un rol de Brasil que ha sido desequilibrante para establecer este escenario de tensión en un lugar o en un periodo donde Argentina está a un mes de un cambio de presidente con una situación económica y social compleja gracias bueno muy buenos días muchas gracias al CARI en primer lugar por esta convocatoria nuevamente generosa y plural como ha sido la costumbre de esta casa para ganar tiempo voy a precisar los términos de mi presentación primero quiero hacer un muy breve comentario sobre política sobre el vínculo entre política interna y política exterior después voy a hacer una aún más breve acotación sobre el ámbito internacional y finalmente voy a hacer una reflexión sobre las relaciones entre Argentina y Brasil el primer comentario sobre el vínculo entre lo interno y lo externo los partidos políticos tienen siempre algún ADN que los caracteriza el peronismo tiene un ADN y su ADN histórico ha sido hacia adentro justicia social y hacia afuera mayores márgenes de autonomía relativa el punto que quiero hacer con esto es que esta quinta experiencia de gobierno peronista se encuentra en una condición inédita y muy difícil de alcanzar las dos cuestiones justicia social y autonomía externa si miramos el peronismo del 46 el del 73 el del 89 el del 2003 y miramos el entorno internacional el entorno regional y el entorno interno casi siempre al menos dos de esos entornos facilitaron tener una política activa en materia internacional y una política que buscara lograra o recuperara justicia social altas reservas en un momento en el 46 un acumulado de lo que hoy podríamos llamar la década gloriosa del crecimiento argentino entre el 64 y el 74 creció significativamente el país y tenía con qué en el 89 se encuentra en un escenario de la post guerra fría con recursos disponibles internacionalmente para inversiones etcétera y en el 2003 aparece el boom de las commodities y una condición regional de gobiernos de lo que se denominó la marea rosa que facilitaron también por lo tanto las políticas internas y externas del gobierno mi punto y cierro este primer comentario es que este quinto peronismo se encuentra ante un escenario internacional altamente volátil e incierto se encuentra frente a un entorno regional cada vez más inestable y va a ser cada vez más convulsionado y se encuentra domésticamente en el nivel de mayor vulnerabilidad del país en los últimos 30 años esto es por lo tanto un desafío monumental para el próximo gobierno que a mi modo de ver y en clave de política exterior demanda socios aliados cooperación sofisticación estrategia y es en ese contexto final al que creo que hay que ubicar las probabilidades o no de tener una política hacia Brasil específica no hay opciones hoy abiertas para la confrontación no hay opciones abiertas para la provocación no hay opciones abiertas para muchas cosas que serían audaces fenomenales heroicas pero que serían trágicas para el estado actual de la República Argentina nunca hubiera pensado que yo hubiera dicho eso pero lo tengo que decir mi segundo mi segunda mi segunda anotación era en el plano internacional bueno es un lugar común afirmar que estamos en un proceso de transición global que esta transición tiene dos grandes protagonistas Estados Unidos y China yo quiero hacer una muy breve reflexión si uno mira esta relación chino-estadounidense y toma un punto crítico como fue los atentados de las Torres Gemelas en el 2001 y los trae hasta acá es decir trae 18 años de esta relación a mi modo de ver desde el 2001 hasta el primer los primeros dos años del segundo mandato de Obama había una situación de lo que uno podría llamar una competencia acotada esto es había muchos elementos de disputa por supuesto de controversia entre Estados Unidos y China pero había espacios de colaboración espacios de cooperación necesidades recíprocas y Estados Unidos no tenía un despliegue por lo menos en relación a China agresivo si era consistente respecto a la protección de sus intereses y cómo ganar espacios en un contexto de una primacía relativa disminuida de los Estados Unidos en ese espacio en esas condiciones los jugadores los actores intermedios los países emergentes tienen mucho juego porque en condiciones de competencia acotada uno puede lograr concesiones recíprocas de los dos protagonistas puede lograr ámbitos específicos según sus intereses nacionales de uno y otro es complejo lograrlo pero es posible lograrlo conductilidad capacidad maniobra estrategia etcétera a mi modo de ver en la segunda parte de Obama esto termina Trump es la exacerbación de lo que ya venía terminando con Obama y es que pasamos a una situación de rivalidad intensa que es distinta a una competencia acotada porque aquí no es el mismo nivel de combinar disputa y colaboración aquí hay más elementos competitivos críticos confrontativos entre los dos particularmente desde el lado de los Estados Unidos y en consecuencia la guerra comercial la guerra tecnológica la guerra geopolítica son parte de un lenguaje que llegó para quedarse si eso es así si esto es correcto si este diagnóstico es así entonces las opciones de los países medios intermedios emergentes se van a achicar se van a reducir se van a acotar necesariamente porque las demandas de uno y otro sobre el corazón sobre el amor que le dispense van a crecer en ese contexto yo ubico el error estratégico monumental que sería entrar en una situación con Brasil de controversia y disputa porque la única manera de que Argentina y Brasil tengan una capacidad mínima de negociación internacional es ir juntos no es seguir separados a un escenario de tanta tensión y de tanta rivalidad es pegarse un tiro en el pie creer que cada uno se salva solo porque en lo que se termina es una carrera de concesiones a ver quién le da más a Washington o a ver quién le da algo a China y en el camino se vuelve doblemente dependiente de Washington y de Beijing entonces este camino que escogió Brasil con Bolsonaro a mí me parece que es peligroso porque debilita algo que era parte de un común denominador que teníamos con Brasil desde el advenimiento de la democracia y esto es decisión de Brasil no de Argentina que quede claro que aquí no le podemos cargar las tintas a ningún gobierno argentino ni siquiera a Macri ni siquiera a lo que ha anunciado hasta ahora el presidente electo Fernández sería injusto poner la carga de eso en Argentina sería inapropiado además y sería un nivel de debilitamiento de nuestra autoestima ya superlativo digamos entonces mi tercer comentario es en la relación argentina-Brasil y lo que digo es lo siguiente nunca fuimos enemigos con Brasil nunca 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 en nuestra historia fuimos enemigos con Brasil con Brasil fuimos rivales y desarrollamos una cultura de la rivalidad en diferentes ámbitos competimos fuertemente por influencia por espacios por crecer por diferentes razones hemos estado compitiendo por mucho tiempo pero desde el 83 en adelante a iniciativa argentina complementada por distintos gobiernos brasileños entramos en lo que uno podría llamar una cultura de la amistad una cultura de la amistad donde valoramos la interdependencia valoramos la democracia valoramos no ser una hipótesis de conflicto el uno para el otro valoramos tener una política transparente en materia nuclear valoramos tener concertación en temas claves de la política internacional todo eso lo valoramos y lo hicimos con gobiernos peronistas no peronistas de la alianza radicales con todos los gobiernos lo hicimos mi argumento respecto a esto es que por primera vez desde los 80 hay un grupo un grupo por ahora diminuto a mi modo de ver todavía no hegemónico en brasil que está dispuesto a romper la cultura de la amistad que está dispuesto a horadar lo logrado que está dispuesto otra vez a entrar en la pugna en relación triangular con estados unidos en particular en cuanto a lo que éramos en los años 60 a ver quién coquetea más con washington a ver quién logra más concesiones de washington y de qué manera lo hace para cortarse solo creyendo por otro lado que cortarse solo es hoy una alternativa pero eso dejemos lo que los brasileños lo piensan y lo decidan no es mi cuestión mi cuestión es que el que está generando eso es brasil más que argentina y que creo que además los elementos hay que ponerlos sobre la mesa a días de haber triunfado a días de haber triunfado bolsonaro dijo lo coloco entre comillas nuestro propósito debe ser lo coloco entre comillas recuperar la supremacía en américa del sur bueno este lenguaje no lo teníamos antes este es un lenguaje distinto este es un lenguaje que no estábamos acostumbrados uno dirá bueno los brasileños se lo callaban lo jugaban por abajo ok lo jugaban por abajo pero no lo expresaban como un proyecto tan radical de ser de tener la primacía en esta región en febrero por primera vez en la historia un militar brasileño el general el general Faria Junior ha pasado a ser vicecomandante de interoperabilidad del comando sur un hecho inédito en la historia de las relaciones militares de la región con Estados Unidos vía el comando sur en mayo se concedió para el uso de la base de Alcántara para el lanzamiento de satélites y otras naves usando como argumento en parte el hecho de que Argentina había dejado de desarrollar una estación espacial con China como otra vez como fricción como contraprestación en mismos mayo por primera vez Brasil firma un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de Nueva York Bolsonaro días después anuncia que Bolsonaro dijo dice que Brasil debería entre comillas nuevamente desarrollar la bomba acá esa noticia no la cubrió casi nadie el tweet del hijo de Bolsonaro respecto al hijo del presidente Fernández llevamos días hablando de eso esto nos da el tono de nuestra parroquialidad y lo extraviado que estamos en los debates estratégicos en este país días después en julio le otorga el presidente Trump la condición de aliado extraután a Brasil el presidente Bolsonaro dice que lo mejor que podría ocurrir en Venezuela es que haya una fisura entre los militares para que haya un golpe porque son los militares los que van a respaldar y gestar la democracia dice nuevamente menos Mercosur y más acuerdos bilaterales y cuando viene Wilbur Ross el secretario de comercio a Buenos Aires primero pero después a Brasil dice bueno vamos a iniciar las conversaciones de un acuerdo bilateral después le informaremos a Mercosur eso sí nos avisa que después le va a informar a Mercosur bueno ¿a qué llego con todo esto? llego a que aquí tenemos un problema severo con Brasil y si no nos damos cuenta del tamaño de este problema pues no digamos después que no vimos no entendimos no escuchamos no percibimos no nos hagamos los otarios ¿sí? acá hay un problema severo con Brasil hay que reencauzar esta relación hay que llevarla a un mejor lugar bilateral de cara a los objetivos estratégicos compartidos con Brasil pero repito antes de cualquier cosa necesitamos un diálogo interno entre los argentinos para saber qué gran estrategia necesitamos y hasta que eso esté ausente seguiremos a la deriva gracias bueno infelizmente no va a haber preguntas a mí me hubiera gustado formular muchas pero bueno es cuestión de tiempo nos sacaron unas preguntas gracias 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 eso gracias para hablar Gracias. Ruego, por favor, continuar la sesión, hacer silencio, por favor. Gracias. Por favor, les pedimos que hagan silencio, así podemos empezar con el último panel del CARI, 41 años. Gracias. 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 Buenas tardes ya. Vamos a empezar el último panel. Señor José Miguel. Yo como Secretario de Comunicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y por haber trabajado tanto tiempo con el doctor Rodríguez Giavarini, tengo la suerte ahora de poder presentar a alguien que para el periodismo es muy importante para nosotros, que es Jorge Fontevecchia, y a Rosendo Fraga, que es, bueno, no hace falta nombrar la eminencia que es en el mundo de las ideas y en el mundo de las ideas políticas. Para comenzar esto muy breve, porque tenemos que terminar y 45, tratamos de encontrar cuáles eran, pensar cuáles eran los elementos comunes para que ellos dos tuvieran el panel del CARI 41, especialmente los desafíos, cuál va a ser la política exterior argentina de cara al próximo período presidencial. Y por qué estas dos personas, estos dos personajes ya de nuestra historia, qué elementos en común. Entonces, rápidamente encontré uno. El primero es, los dos desde sus ángulos, Jorge Fontevecchia con toda su trayectoria periodística y de haber creado medios desde muy joven, ha hecho algo muy interesante en el periodismo. Ese mar de conocimientos que son los periodistas que somos, también me ha venido a decir, le ha dado profundidad, y profundidad académica, con autores, con interpretaciones para cada período desde ya mucho tiempo. Y como también me decía Rosendo, no solo le ha dado profundidad, sino también espacio. Y eso es algo que es muy valioso en esta época que algunos creen que las ideas son líquidas. Así que en ese contexto es la primera, una de las primeras puntos que vi. El otro, bueno, Rosendo ha hecho, quién no lo sabe, ha hecho, déjeme decirlo de esta forma, Academia para las Masas. ¿Cuánta gente ya entiende lo que pasa en la Argentina? Ni sus análisis políticos que ha interpretado antes de tiempo, incluso antes que los propios protagonistas, quién iba a ser un candidato a vicepresidente, por ejemplo, por citar uno de hace poco tiempo. Pero ese elemento común no solo no me alcanzó, había otro más. Y era el título, ¿no? El desafío de la política exterior argentina del próximo gobierno, del próximo periodo presidencial. Y los dos representan algo más, y como no existen las casualidades muchas veces, los dos han sufrido en su momento la intolerancia, y nunca han hecho marketing de eso. Con lo cual yo solo puedo decir eso nada más. Pero como se viene un tema muy importante para la política argentina, que se ha dado, que son los valores. ¿Cuáles son los valores de la democracia en estos ya casi, no sé, 40 años de democracia? No, menos, menos, 30 y pico. Perdón, 41 tiene el CARI. Sí, sí, es un acto fallido. Lo que les decía es, el próximo periodo tiene que ver mucho también con los valores que representa la Argentina. Y quién mejor que ellos, que esta Argentina, la República Democrática, en el CARI, para contarnos cómo va a venir, qué es lo que vendrá. Así que, bueno, muchas gracias, Jorge, y a los dos. Empezamos con Rosendo. Bueno, ¿cuántos minutos? Diez. Diez, bueno. Diez minutos. Bueno, yo, a ver, qué va a pasar con la política exterior, no lo sé. Y lo que me parece es que la prioridad número uno es Brasil hoy, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer una reflexión histórica constructiva hacia adelante, ¿no es cierto?, relación bilateral. Opinión. Peor momento de relación bilateral entre Argentina y Brasil fue entre 1906 y 1910. No encuentro en el siglo XX otro momento que hayamos llegado tan es así que en la fiesta del centenario no hubo ninguna representación brasileña. Y en la exposición de arte Brasil no estuvo presente. Es decir, es el peor momento. No había representante diplomático. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Y acá aparece una primera conclusión. Fue una típica crisis por error de cálculo. Empieza con un buque uruguayo que se podía discutir si estaba en el Río del Plata, en aguas argentinas, ¿no es cierto?, o en aguas uruguayas. Todo esto generó un diferendo y, bueno, muy rápidamente escaló. Y Uruguay, como Paraguay y Bolivia con la diplomacia pendular que tenía en aquel momento, Uruguay va a pedir apoyo a Brasil. Brasil se lo da. La primera, yo diría, conclusión que yo sacaría. Cuidado con la crisis por error de cálculo. Muchas veces en política, en lo estratégico-militar, en lo internacional, las crisis se van de las manos. Y esto pasó. Segundo, las personalidades. ¿Quién era nuestro canciller? Estanislao Ceballos. Una gran personalidad. Yo pude ver su biblioteca, 40.000 ejemplares, y era una época donde la biblioteca de la persona nos decía mucho sobre la persona. Bueno, y acá entonces, Ceballos, y acá las circunstancias en las personalidades. Ceballos tenía una gran inquina contra el canciller de Brasil, el varón de Río Branco. Porque a comienzo de la última década del siglo XX, arbitraje por el territorio de las millones entre Argentina y Estados Unidos, el presidente de Cleveland de Estados Unidos, el perito. Que al día el perito era el defensor de la posición de Brasil. Fue el varón de Río Branco, ¿no es cierto? Que hasta ese momento todavía no era la personalidad que es. Un hombre que había estado muchos años en Liverpool como cónsul brasileño. No había estudiado. Es como que se preparó para el destino que después tuvo. Y el nuestro mandamos un gran intelectual, que era Estanislao Ceballos. Bueno, la realidad es que el varón de Río Branco le ganó a Ceballos 5 a 0, digamos, en cuanto al resultado. El territorio fue todo para... Y, ¿no es cierto? Ceballos, que tiene una gran autoestima, con eso quedó. Bueno, el presidente de Figuero Alcórtaro, nombra a Ceballos, muchos antecedentes, y Ceballos tiene la oportunidad de tenerlo enfrente al varón de Río Branco. Bueno, circunstancias en la personalidad. En mi opinión, el gobierno argentino, con un presidente que no entendía mucho de relaciones exteriores, que era Figuero Alcórtaro, que tenía, se embarca, ¿no es cierto? Y del otro lado, Brasil es Brasil. Fuimos a una escalada armamentista muy fuerte, ¿no es cierto? Que en aquel momento se daba a través de los grandes acorallados. Era un momento donde lo estratégico militar, ganar la guerra en el mar, era ganar la guerra en tierra. Había pasado en 1905 la guerra ruso-japonesa, que los japoneses se la ganan a los rusos con los dos acorallados que nosotros les transferimos del acuerdo con Chile. Y entonces, bueno, empiezan a comprar. Además, los grandes acorallados, se sabía cuánto costaban, se sabían dónde se construían, era toda una puja transparente. Y habíamos llegado a encargar tres acorallados cada uno. Y esto era, ¿no es cierto?, en medio de esta crisis. Bueno, ahí opera una... ¿Cómo se desmonta la crisis? Que llegaba, después de la fiesta del centenario, no hubo representación brasileña. O sea que estábamos en un proceso que había escalado a un nivel, tres grandes acorallados, los nuestros los comprábamos en Estados Unidos, Brasil los compraba en el Reino Unido, a veces diferente a lo que la teoría de las alianzas estaría marcando. Pero esa era la situación. Entonces, bueno, el Barón de Río Branco, ¿no es cierto?, que era una gran... Sí, fue diez años, una década, canciller con tres presidentes. Cuatro, supongo, un interino. En el mismo periodo, la Argentina tuvo un canciller por año, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero acá venía, ¿no es cierto?, el tema. Es de 1902 a 1912. Y uno encuentra, en 1902, apenas él asume cartas con el presidente argentino que era Roca. Es decir, el presidente argentino le daba al Barón de Río Branco, no entraba que vaya a hablar con mi canciller, aunque era un hombre, ¿no es cierto?, muy capaz, que era Drago en ese momento. Pero no, lo recibe. Y el Barón de Río Branco, ¿no es cierto?, empieza a operar. Y acá viene cómo una diplomacia eficaz puede no solamente desmontar una crisis, puede resolver una crisis. Y Río Branco se empieza a mover, ¿no es cierto?, hasta el año siguiente que estalla la crisis, en 1907, Roca, ex presidente, que había tenido muy buena relación con Brasil, con el intercambio de visitas con Campos Salles, recibió un telegrama del Barón de Río Branco. Dice, mire, usted está en Europa, viene ahora, ¿por qué no viene de visita a Brasil?, porque en este momento que estábamos en una gran tensión, una gran escalada, que una figura política importante de Brasil, que fue Argentina, que fue el presidente anterior, venga a Brasil, va a ayudar a descender. Y exactamente lo hace así, Roca, van al Puerto de Santos, lo recibe el Barón de Río Branco a Roca, acompañado de Campos Salles, que había sido el presidente que había venido a Argentina en el año 1900. Y crean un hecho político-diplomático, con una figura política, en ese momento enfrentado con Figueroa de Corta, pero que mostraba que la opinión argentina no solamente tenía matices, tenía diferencias. Pero este es un gesto político que, digamos, en el juego diplomático tenía significado, pero no resuelve la crisis. Cuando el gesto político este de 1907, Río Branco-Roca, teníamos encargado el primer acorazado cada uno. En 1910 teníamos tres acorazados, que es lo que iba midiendo la escalada, tres cada uno. Entonces, bueno, lo eligen, estamos en 1910, lo eligen presidente a Roque Sempeña, nuestro representante diplomático en Italia. Y ahí Roque Sempeña recibe un telegrama del Barón de Río Branco. Y dice, mire, usted ahora viene para la Argentina. Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, porque usted cuando viene, se venía en barco, no para en Brasil, le dice. Para en Río Janeiro, lo vamos a recibir y va a ser, ¿no es cierto? Y dice, bueno, Roque Sempeña, le hace caso al Barón de Río Branco, para en Río de Janeiro, lo está esperando el Barón de Río Branco, lo lleva a ver al presidente, porque era el presidente electo, ¿no es cierto?, en ese momento. Y ahí establecen un primer preacuario. Bueno, esto tenemos que resolverlo. Usted, como nuevo presidente, viene sin mochila, sin background, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, le dice, me dice Sempeña, bueno, yo ahora, en cuanto asuma, voy a mandar un delegado personal, para que venga acá, usted lo va a saber hablar con el presidente, y nosotros vamos a... Yo quiero resolver el problema. Lo asume Roque Sempeña, y entonces lo manda Ramón J. Cárcano, que era un diputado nacional, muy importante para él en la política, que después fue un brillante embajador argentino en los años 30, en Brasil. Lo lleva, porque Cárcano era historiador y escritor, para dar una conferencia en el Instituto Histórico y Geográfico de Brasil. Ese fue el pretexto formal. Y bueno, habla con el presidente, pero en el despacho del Barón, ¿no es cierto?, se realiza la reunión para cerrar el conflicto. ¿No es cierto?, entonces, Cárcano, que venía con la institución de Sempeña, dice, miren, lo que tenemos que hacer es suspender el tercer acorazado. Si se ve de que Argentina y Brasil suspenden su tercer acorazado, entonces eso va a empezar a desescalar el conflicto con un hecho concreto. ¿Cierto? El Barón, que era un gran diplomático, dice, sí, miren, pero eso no está fácil. Eso, no es cierto, lo tengo que conjuntar con el presidente. Y voy a necesitar tiempo para convencerlo. Pretexto. Porque el Barón de Rebranco tenía una autonomía en el manejo de las relaciones de sectores, fíjense que lo estamos viendo, relacionándose con dos presidentes en ejercicio, Roca y Roca Sanpeña, presidente electo. Digamos, no había... Y del lado argentino se reconocía esto. Dice, mire, vaya a Buenos Aires, y yo le voy a mandar un telegrama con una clave. ¿No es cierto? Y esa clave, si le mando el telegrama, no me acuerdo cuál era la palabra exacta, no es cierto, zarpa el barco, algo así era. ¿No? Una clave dice, significa que el presidente está de acuerdo. Bueno, había... La semana que está cálculo en Buenos Aires, llega el telegrama con la clave, zarpa el barco. Es decir, el presidente brasileño había aceptado. Los dos países anunciaron, ¿no es cierto?, que suspendía el tercer acarazado y se restableció la relación. Bueno, repaso. Y así ya no me paso los diez minutos. Primera conclusión. Cuidado con las crisis por error de cálculo. Las situaciones de tensión hay que cuidarlas. Segundo, cuidado con las situaciones personales y los enconos personales en las relaciones internacionales. Esto puede a veces complicar mucho, ¿no es cierto?, los conflictos. Y tercero, una diplomacia eficaz es capaz de resolver conflictos en las relaciones internacionales. Entonces yo diría, mi opinión, lo que nos muestra este momento de fuerte tensión, el mayor en el siglo XX, a lo mejor no sé si no fue el mayor, hasta hoy nos muestra estas tres conclusiones, que para mí son totalmente válidas. Las tres, para la tarea que está por delante de recomponer la relación con Brasil. Cuidado con la crisis por error de cálculo, yo puedo estar diciendo esto y después esto se va encadenando y termino mucho más allá donde yo quería. Segundo, hay que manejar las personalidades. Las personalidades son realidades, ¿no es cierto?, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Sergio Danese, tiene un muy buen libro, Diplomacia Presidencial, donde va analizando en la historia de Brasil como las personalidades de cada uno de los presidentes fue jugando un papel en la política exterior. Y la tercera, la diplomacia eficaz. Una diplomacia eficaz puede ser una herramienta, ¿no es cierto?, para, no solamente para contener, puede ser una herramienta para resolver, como fue en este caso. Bueno, muchas gracias, tú bien. Muy bien. Jorge, por favor. Bueno, lo que nos cuenta Rosendo es de una época en que la Argentina era más poderosa que Brasil. Podíamos los dos encargar tres acorazados y probablemente Argentina podría haber encargado cuatro. Una situación totalmente diferente de la que tenemos hoy, lo que hace todavía más lógico y sensato el llamado a atención que hace Rosendo, porque hoy la situación de relación de fuerza argentina con Brasil es totalmente diferente. Yo tuve la posibilidad de vivir en Brasil en dos décadas diferentes, un año cada vez. Fui a Brasil casi diría de la mano de Alfonsín en el primer viaje que Alfonsín realiza previo a la construcción del Mercosur. Perfil tiene una editorial allí hace más de 30 años. Y me ha tocado vivir en lugar de vidas paralelas de Grecia y Roma, como decía Plutarco, vidas paralelas de San Pablo y Buenos Aires, que son distintas a las de Brasil y Buenos Aires, pero tienen un punto de contacto. A lo largo de estos 30 años lo que yo vi es que más o menos con un año de diferencia, dos en el mayor de los casos, los movimientos económicos y políticos de Brasil y Argentina se alineaban. Primero era, movía uno antes, en otra oportunidad movía el otro antes. Generalmente movió primero antes a Argentina. Ellos tenían un comercial de televisión muy famoso de hace más o menos 20 años, de una bebida alcohólica, llamaba Orloff, creo que era un vodka, y que decía eso, vos sea mañana. Y que la idea es que, si usted tomaba una bebida alcohólica mala iba a envejecer rápido, y en ese caso se planteaba de que Brasil era, Argentina era la Brasil de mañana y se la ponía como un ejemplo de lo negativo, pero esencialmente lo que planteaba era que lo que pasaba en Argentina seis meses después pasaba en Brasil y luego en determinadas circunstancias lo inverso. Mi experiencia personal, lo sentí en el cuerpo, esa es la única diferencia, pero todos ustedes lo han vivido, dictaduras en los dos países, hiperinflación en los dos países, llega la democracia en los dos países, un sistema de convertibilidad de la moneda local a uno con el dólar en los dos países, desprivatizaciones en los dos países, llegada de gobiernos populistas en los dos países, asignaciones universales en los dos países, aumentos del Producto Bruto a tasas chinas en los dos países, agotamiento de ese proceso económico de aumento del precio de las materias primas, llegada de gobiernos de centro derecha, y parecía que había una alianza atlántica, podríamos decir, de que nosotros éramos diferentes con Brasil al resto de los países latinoamericanos, podríamos decir andinos o del Pacífico. La sensación que yo tengo hoy es que por primera vez estamos viviendo una situación distinta, se rompe el ciclo de estos 30 años y no se rompe el ciclo desde mi perspectiva, probablemente más connotada con la vida económica, solamente por la política, sino preferentemente por la economía. Pues a mí me parece que el actor fundamental aquí es Pablo Guedes. O sea, Pablo Guedes estudió en la Universidad de Chicago, o sea, se formó con una corriente económica, podríamos decir, ultraliberal, y está llevando a Brasil a una economía casi diría de los años 80, en la época de Thatcher, una economía ultraliberal, que en muchos países no dio resultado, lo que no quiere decir que no pueda dar resultado en Brasil. Muchas veces la escala hace posible determinadas circunstancias que en otros países, y en muchos otros países no lo hay, y no cabe ninguna duda que Brasil tiene una escala totalmente fuera de la norma. Itamaraty explicaba el mundo con tres círculos, países con más de 10 millones de kilómetros cuadrados, otros círculos, países con más de 200 millones de habitantes, y otros círculos, países con más de 2 trillones de Producto Bruto, y los únicos que tenían las tres cosas eran Estados Unidos, China y Brasil. Entonces, es probable que políticas económicas que puedan dar resultado en la mayoría de los países, dado que Brasil es un país que está fuera de escala, pueda llegar a tener resultado. Si la política de Guedes tiene resultado, lo que vamos a hacer es una asimetría por primera vez de los dos países muy grande. Y probablemente una asimetría de Brasil con todo el resto de América Latina, no simplemente con Argentina. Creo que estamos viviendo una situación enorme que tiene gravedad profunda para la Argentina. Creo que, claramente, si Argentina tomase un sentido divergente con Brasil, el costo en el Producto Bruto de Argentina sería inmediato esta idea de que cada punto de crecimiento del Producto Bruto de Brasil representa 0,25% de la Argentina. Pues imaginemos eso mismo si mañana se rompiese el Mercosur. No soy tan optimista respecto de que Fiespi y los empresarios y la cultura tradicional económica que nos une vaya a alcanzar para contener las personalidades, como bien marcaba Rosendo, particulares, tanto del Presidente como del Canciller. Quizás potenciado por un Ministro de Economía que podríamos comparar algo parecido a lo de Cavallo en la Argentina en los 90, no simplemente por ideología, sino también por peso específico propio. Coincido en que las contingencias, Marx decía, los hombres hacen la historia con lo dado, con lo que le dan las otras generaciones y Sartre decía, hacemos con nosotros lo que primero hacen otros con nosotros. Espero que Alberto Fernández, para concluir esto, logre comprender la importancia que tiene Brasil y la diferencia de poder que tenemos respecto de aquel Brasil de principio del siglo. Yo, mientras conversábamos con Rosendo, recordé cuando él mencionaba el conflicto de principio del siglo, uno infinitamente menor, pero cercano. Yo recuerdo que recién comenzaba en el periodismo cuando vi la cita a todos los directores de medios por el riesgo de guerra con Brasil, por la cuota de Itaipú. año, creo recordar, 1980 o 1979. O sea, estamos hablando de algo razonablemente contemporáneo y todavía se hablaba de hipótesis de guerra con Brasil. Este ejemplo de que la trocha de los trenes de Brasil es distinta de la trocha de los trenes de Argentina porque siempre estaba el conflicto de guerra. Hoy el conflicto, claramente, como lo demuestra Estados Unidos con China, por lo menos tiene una fase que no es militar, sino económica. Entonces, creo que la eventual guerra, si la hubiera, y espero que no, con Brasil, la va a llevar adelante Guedes y no Araujo su canciller. Muchas gracias. En aras de la brevedad de los dos expositores, tenemos tiempo para una o dos preguntas y si terminamos 40 y 45. ¿Alguna pregunta del panel? Bien. Entonces, yo voy a aprovechar. Bueno, nuestro secretario académico ha tenido un gran éxito al elegir a los últimos expositores. Primero eso. Si él no pregunta, tengo una pregunta yo. ¿Quién sería, a cualquiera de los dos, en este estado de asimetría que señalaba recién Fontevecchia, quiénes podrían ser los actores que podrían acercar a las partes de la diplomacia, de otras áreas? Mirá, yo no sé. Pero yo si fuera Alberto Fernández, al elegir el canciller, y sobre todo al elegir el embajador en Brasil, tendría en cuenta este punto, ¿no es cierto? Yo no estoy en condiciones ni lo haría sugerir quién podría ser un buen canciller para resolver este problema o quién podría ser un buen embajador. Sí, lo que tengo en claro, que este es el camino a través del cual hay que empezar a desmontar el conflicto. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta que está en realidad en el contexto de la dramaticidad de la situación en la relación bilateral entre la Argentina y Brasil, después de haber escuchado al panel anterior y haber escuchado a ustedes. Me parece que la situación tan dramática en la que estamos, es decir, el primer paso lo vamos a tener que dar nosotros porque me parece que es lo más conveniente para hacer. Y aprovechar las circunstancias del cambio de gobierno. Es decir, me parece que en realidad la Argentina debe hacer una invitación, es decir, tomando en consideración las históricas relaciones entre los dos países. Un gesto de grandeza de la Argentina y que aproveche inclusive el presidente de la nación de una manera sutil e inteligente de hacerlo esto inclusive en el día que asuma como presidente de la nación. Para lo cual creo que frente a una presentación de estas características es muy difícil que en Brasil hubiese un rechazo. Y además creo que habría que recurrir a una vía extraordinaria en el sentido de que habría que designar a un enviado especial. Eso ya me escapa porque creo que podría haber quizás varios nombres. Muchas gracias. Pero quisiera escuchar la opinión de ustedes. Gracias. Sí. Yo el único punto que encuentro, enlazo su pregunta con la de aquí del moderador. Yo diría que tienen un punto en común Fernández con Bolsonaro y un punto en común, podríamos decir, el grupo de Puebla con Bolsonaro. Ominami, persona bien influyente sobre Alberto Fernández hoy en día con el grupo de Puebla, realizó una película sobre por qué pierde la izquierda hace unos meses cuando todavía la izquierda perdía y entrevistó a todos los presidentes de izquierda. No pudo a Lula, pero sí entrevistó a Dilma, entrevistó a Maduro, entrevistó a Evo. Y en cada uno, cuando se le preguntaba cuál era la principal amenaza, todos coincidían en el periodismo. Y casualmente en el periodismo. Y casualmente lo mismo pasa con Bolsonaro. O sea, fíjense cómo los opuestos, aquello del enemigo de mi enemigo podría ser mi amigo. Hay un punto en común que tienen. Todos toman a los medios y al periodismo como su principal amenaza. No sé que se puede construir desde dos negatividades, pero bueno, hay un punto que tienen en común Bolsonaro y los populismos de izquierda. A ver, voy a lo que dice el embajador Ricardo. Bueno, yo no la quiero complicar, pero voy a poner una razón más por lo cual esto lo tenemos que arreglar. Ahora, como dijo Jorge Fontevecchia, hoy pensar en un conflicto entre Argentina y Brasil que derive al campo militar es imposible. Pero cuidado con lo que está pasando en Bolivia. Cuidado con lo que está pasando, no es cierto, en Bolivia. Yo al pasar cuando dije la diplomacia pendolar de Uruguay, Paraguay y Bolivia en este sentido. La crisis boliviana es una crisis que es muy difícil de resolver en este momento, donde Evo Morales lo ha dicho. Dice, detrás de esto está el proyecto de secesión de lo que ellos llaman la media luna. Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Pando y Beni. Uno mira la política y está claramente polarizada así. Un líder más radicalizado ha tomado el liderazgo de la protesta, Camacho, que es de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, no vaya a ser que en la crisis boliviana quedemos Brasil y Argentina apoyando a bandos diferentes. No sé si lo quiero decir. Por eso creo que acá hay una serie de situaciones que tenemos que empezar a mirar con mucho cuidado. Bolivia creo que es una en este momento. Y bueno, es decir, creo que para eso están los expertos, para eso está, pero sobre todo para eso está la diplomacia. Muchas gracias. Quería cerrar esto agradeciéndole por supuesto al último panel, al doctor Fontebeck y al doctor Rosendo Fraga. Gracias al moderador, a Guillermo García. Sobre todo a ustedes, supongo que a esta altura de la mañana, que fue larga y densa, muy densa. Primero, el orgullo de haber desarrollado junto con todos ustedes un seminario 41, un CARI 41 de tamaño y envergadura. Realmente muy agradecido. Segundo, ya no es tanto congratularnos, sino meternos a seguir trabajando. Cuando comencé esta mañana le decía que el CARI, tanto en todos sus comités como en sus institutos, la tarea que tiene es ver el mundo y profundizarlo. A lo que le decía justamente García Fontebeck, que le dio profundidad al periodismo, yo diría que nuestra obligación es darle profundidad al análisis democrático, global, popular, si se quiere, de la política exterior. Accesible a todo el mundo, comprensible para todo el mundo, porque es un insumo básico. No es ni de élite, ni exclusivista. Realmente la política internacional es un elemento comparable, como mínimo, con importancia que tiene la ciencia económica. Y sin embargo, de economía hablamos en proporción, y todos los días, sin embargo, la política internacional, aunque ahora esto afortunadamente está cambiando, muchas veces la relegamos como un tema de expertos. Nadie lo va a hacer por nosotros. No dejemos en manos de ningún experto. Opinemos, tengamos visión de esto, si consultemos con los expertos, si preguntemos lo que piensan, porque seguramente que nos van a poder iluminar. Pero la idea de estos seminarios justamente es, no solo como dije, democratizar, sino democratizar y con calidad el conocimiento. Hoy no tengo que insistir, porque fueron los paneles muy claros, de que como dividimos la organización que era Estados Unidos, Rusia, China, Unión Europea, Mercosur, y luego Brasil, me parece que es una sugerencia de importancia en la agenda argentina, de menor a mayor, en términos del tiempo de resolución. Esto es lo absolutamente urgente, que nos va a dar espacio para otras cosas. Estando mal en nuestro vecindario, estamos complicados. Habrán visto las visiones distintas, yo lo comentaba con los expositores previamente, sobre el tema Unión Europea-Mercosur. Ese es el primer paso que va a indicar cuántos espacios tenemos. Les recuerdo a todos ustedes, no es necesario, pero solo les quiero hacer un recordatorio. Los cancilleres hace poco combinaron que después del acuerdo, que no es reciclable, no es revisable, in toto, si en algunos aspectos puntuales que falta terminar, tiene que entrar en el proceso de aceptación. El proceso de aceptación, por primera vez, en contra, algunos consideran que en algunos puntos, el primero o el segundo del acuerdo de Mercosur de Asunción, del Tratado de Asunción. Pero fundamentalmente, de la resolución 32 de 2000, que firmamos con Brasil, era yo canciller, lo recuerdo perfectamente, habilita, de hecho, una negociación que no es conjunta, porque habilita que entre en vigencia el tratado de acuerdo a las aprobaciones nacionales. Quien quede sin la aprobación, queda sin la protección. Sepamos lo que representa para nosotros, para nuestra industria, para todos los que defendemos al interés nacional, una situación de estas características. Eso no tiene mucho tiempo, si el diagnóstico de estos caballeros, con los cuales coincido, que pasan por un Guedes, que lo hemos escuchado acá en la Argentina y en Cari, que lo hemos escuchado a Guaidó en Argentina y en el Cari, lo hemos escuchado a Bolsonaro, tuvimos oportunidad de reunirnos con ellos, están decididos en ir en una dirección. Por eso creo que el llamado de sensatez nacional que nos hace directamente fraga de que la diplomacia actúe, es urgente, este camino, obviamente que es el diplomático. Ahora, realmente no nos equivoquemos en términos a la escalada, como siempre nos recuerda Rosendo acá, en el Comité Ejecutivo en el Cari en particular, y no nos olvidemos que esto que dijo Fontevecchia, ¿no es cierto?, que es lo último que quiero mencionar. Fontevecchia, nunca fue ni será un problema el periodismo. No se puede tener un problema con la libertad, porque si se tiene un problema con el periodismo, se tiene un problema con la libertad, un elemento constitutivo de la democracia y de la libertad y del trato entre pares entre nosotros. Que tiene un problema con las libertades del periodismo, tiene un conflicto irreconciliable con el sistema democrático y de Check and Balance que nos hemos dado como pueblo y que venimos desde el 83 defendiendo con uñas y dientes, porque antes lo tuvimos que sufrir o defender con sangre. Me parece que este es un punto, ya que usted lo trajo, crucial. Y el Cari de eso, teniendo un comité justamente de periodismo, hace butos porque este tipo de interpretación no ocupen lugares ni nos lleven otra vez a situaciones históricas donde la interpretación que la libertad molestaba nos llevó a la tiranía que destruye. Así que tengamos cuidado con estas cosas y de nuevo le agradezco a ustedes en primer lugar, pero a todos ustedes la participación y el trabajo de todo el año. Esto era una devolución al trabajo de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.